Este mensaje se titula, Tres clases de creyentes. Predicado el 24 de noviembre de 1963 por el hermano William Marian Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Y esto en este mundo, que el labio no se ve en plan, que se oirá en el cielo cuando el rojo en caos está. Que se oirá en el cielo cuando el rojo en caos está. Por cada ya las armas, todo ya fue jugado, en la mesa de vida, la gloria del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que hoy vamos a viajar. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que hoy vamos a viajar. Por nada cambiaría la santa reunión, no sé contar los arcos por predestinación. Que Dios les bendiga. Y esto en este mundo, que el labio no se ve en plan, que se oirá en el cielo cuando el rojo en caos está. Y esto en este mundo, que se oirá en el cielo cuando el rojo en caos está. Por ganas de las armas, no voy a estar jugado. Y en la mesa de vida, la gloria del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que hoy vamos a viajar. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar, en la hermosa mañana que oigamos tu de acá. Por nada cambiaría la santa reunión, nos encontramos salvos por predestinación. Y en el cielo, el mar de los celestiales, que se oirá en el cielo, cuando el no tenga a buscar. Que se oirá en el cielo, cuando el no tenga a buscar. Volcada en ella las almas, todo ya han peculado, y en la mesa venía, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar, en la hermosa mañana que oigamos tu de acá. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar, en la hermosa mañana que oigamos tu de acá. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar, en la hermosa mañana que oigamos tu de acá. Inclinemos los rostros, con los rostros inclinados y nuestros corazones, me pregunto cuántos desearían ser recordados en oración, que simplemente levantarían la mano. Dirán, Señor, acuérdate de mí, oh Señor. Hay muchas peticiones aquí. Los pañuelos están sobre el púlpito. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos congregados esta noche, bajo este techo, donde tantas veces te has encontrado con nosotros, y nos has expresado tu amor, a la vez queriendo expresarte humildemente nuestro amor y gratitud por lo que has hecho por nosotros. Y en esta noche venimos nuevamente, Señor, como un pueblo necesitado, porque siempre tenemos necesidad de ti. Y mientras estemos aquí sobre la tierra, sabemos que ese será el clamor, pues estamos en una batalla, y estamos, la batalla arrecia, y tú prometiste y dijiste de cómo el enemigo estaría como un león rugiente. Él anda suelto entre la gente, y podemos verlo por todas partes, como un león rugiente devorando lo que puede, porque sabe que su tiempo es corto. Pero tenemos, nosotros tenemos un Padre que cuida de sus pequeños, y acudimos a ti con nuestras peticiones en esta noche, Señor. Oramos que tú las concedas. Y estos pañuelos aquí, Padre, significa que hay personas enfermas en alguna parte, y están clamando y necesitándote, y creyendo en ti, al expresar su fe aquí, al enviar estos pañuelos. Dios, concede que cada uno sea sano. Vimos tu magnífico poder, Señor, hace apenas unos momentos allí en ese cuarto, restaurándole perfectamente la memoria a un niño que la había perdido. Vemos tu gran poder vez tras vez, sacando enfermedades y revelando los secretos del corazón, y discerniendo a las personas, y colocándolas en orden. Te damos las gracias, Señor, porque eso es más de lo que puede hacer algún hombre. Eso va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera saber. ¿Cómo es que puede revelar la propia causa, y qué lo provocó, y el por qué es así? Ese eres tú, Padre. Y sabemos que la palabra escudriña el corazón, y es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, te agradecemos por esto. Y ahora, Señor, creemos que la gente teniendo sus rostros inclinados, están meditando en estas cosas, y ese es el Espíritu Santo que está hablándoles, y concede la respuesta a cada una de sus peticiones. Salva en esta noche a los que pueden ser salvos, Señor. Los perdidos, que puedan entrar y ser salvos. Estamos muy agradecidos al ver allí ese arrume tan grande de ropa mojada, sabiendo que la tumba ha sido abierta, y los pecados del viejo hombre han sido sepultados para muchos de ellos. Y por esto, te doy las gracias, Padre, y concede que caminen en novedad de vida el resto de sus días. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. Les concede respuesta a la petición que tenían en el corazón. Ahora, creo que Billy dijo que el hermano Wheeler tenía un bebé. ¿Será cierto? ¿Me habré equivocado en eso, para que fuera dedicado, o alguna otra cosa, o una dedicación? Muy bien. Si los trajeran ahora, nos daría mucho gusto, si los ancianos pasan adelante, para poner las manos sobre los pequeños en un servicio de dedicación. Y trataremos de ser breves. Y queremos a estos pequeños, los cuales quieren venir al Señor Jesús, que desean traer sus pequeñas joyas que Dios les ha dado. Siempre tratamos de darles esta oportunidad, pues no sabemos lo que el mañana traerá. Mi mamá me decía, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Eso es cierto, porque uno no sabe lo que mañana tenga, pero sabemos quién posee el mañana. Eso es lo importante. Nosotros sabemos quién posee el mañana. Hermano Wheeler, el Señor Dios le bendiga. ¿Y esta es la hermana Wheeler? Realmente estoy feliz de conocerla. Y yo, es para mí un gran privilegio. Me parece que es la primera vez, hasta donde sé, que la veo. ¿Y esta es su bebé? ¿Cómo se llama? Carlina Rebeca. Pues, qué linda niña. No pudiera ser más bonita. Ahora, la pequeña Carlina Rebeca Wheeler. El hermano Wheeler es uno de nuestros diáconos aquí en la iglesia. Y Dios les ha bendecido la unión con esta pequeñita. Creo que tienen, hasta donde sé, otras dos niñas. ¿No es así? Otras tres niñas. Y tengo entendido que son damas realmente finas. Y, por lo tanto, oro que Dios haga que Rebeca sea como las demás. ¿Ven? Y entonces eso será de satisfacción para ustedes. ¿No es así? Es la verdad. Pues ellas son niñas muy dulces. ¿Quién sabe si me permita que la cargue o no? Pero si no, pondremos las manos sobre ella. ¿Te gustaría venir acá conmigo, Rebeca? ¿Quieres que te cargue? Eso está muy bien. Qué niña tan bonita. Ahora, inclinemos ahora nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, estamos parados aquí frente a este diácono en esta noche. Y verdaderamente es un buen oficio el que tiene. Pues un diácono tiene que ser irreprensible. Esposo de una sola mujer, controlando bien su familia. Pues, si él no sabe controlar su familia, ¿cómo podrá controlar la casa de Dios? Y te damos las gracias de que este hermano ha cumplido estos requisitos y que hallemos en él el Espíritu de Dios. Y él trae ahora aquí a su hijita bebé, para que sea dedicada. La has puesto en sus brazos para que la críen. Dios, y cuán agradecidos estamos de poder decir, el deseo de ellos es que ella sea como sus demás hermanas. Concede, Padre, que esto sea así. Y que la niña viva y sea de gran servicio para ti, Padre. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, te entregamos a ti a esta bebé para una vida de servicio. Tenla con salud, fortalecida. Que ella viva una larga vida, hasta que Jesús venga, si es posible. Y entonces, Padre, creemos que ella será criada en la admonición de Cristo. Y te entregamos su vida para una vida de servicio. Amén. Dios te bendiga, Rebeca. Y Dios les bendiga, hermano Wheeler y hermana Wheeler. El Señor los acompañe. ¿Cómo estás? Ahora, aquí hay otra niña con una gran sonrisa en el rostro. ¿Y cuál es su nombre? Ronda René Coates. ¿Correcto? ¿Tiene usted algún parentesco con Jesse y ellos, con Jesse Coates? Pensé que conocí a algunos Coates aquí de la ciudad. Les conocía bastante bien y han sido amigos míos por mucho tiempo. Ronda, Ronda René. Me pregunto si vendrías conmigo, Ronda. Te devolveré inmediatamente a mamá, tan pronto te entreguemos al Señor Jesús. Ahora, es una dulzura. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, estando parado juntos, tu anciano y yo, en esta noche, en acuerdo y en armonía en el Evangelio, esta madre trae a esta pequeña Ronda René a ti para su dedicación. Y tú la has puesto en sus brazos para el cuidado. Y lo primero que ella puede hacer es presentarla de nuevo a ti. Y como dijo Job de antaño, el Señor concede estas cosas. Y oramos, Dios, que la guardes a salvo hasta la hora en que te la has de llevar. Y Dios, concede que ella viva una verdadera vida cristiana y sea un ejemplo a otros a medida que crece. Bendice su hogar y que se ha dedicado a ti en servicio total, con corazones sinceros. Y ahora, Dios, te presentamos la pequeña Ronda René Coates en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Amén. Es muy dulce. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo estás? Robert Paul Shane? Shamel. Pues, qué r... Y estás muy pequeño aún. No creo que puedas quejarte al respecto. No te rías de mí así. Mira acá, si es que quieres algo de qué reírte. Robert Paul. Qué nombre tan bonito. Inclinemos nuestros rostros. Dios, mientras esta joven viene aquí, para nosotros sería tan solo una niña. Y ella está entregando a su niño. Oh, Dios, para una vida de servicio a ti. Es el fruto y el resultado de la unión de ellos. Oro, Dios, tu anciano y yo poniendo las manos sobre este pequeño, que su vida sea dedicada a ti. Concede, Señor, que si hay un mañana, que él lleve el mensaje que sus padres están oyendo. Dios, concédelo. Y oro que bendiga sus hogares y que el niño sea criado en la admonición de Dios y sea un discípulo amoroso tuyo. Lo entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, él, él, él sencillamente es un buen niño. Sí, señor. No se podría pedir más dulzura, ¿verdad? No hay nada que pudiera ser más dulce. Es cierto que ese pequeñito... Es todo sonrisas. ¿Verdad que es dulce? Esta es una ocasión en la que mi esposa siente celos por mi trabajo. Cuando cargo esos bebés. A ella le encanta cargarlos. Y a mí también. Pero siempre temo que los lastime. Ellos son tan... Ustedes saben, tan adorables y se ven tan delicados. Pero, ¿saben? Son, son en realidad más resistentes que nosotros. Ahora, les dije que iba a salir. Pues, solo tengo 35 minutos. Tendré que darme prisa, ¿verdad? Veamos. No es mi... Mi... Mi intención juzgar mal alguna cosa. Ni decir algo errado. Pero me voy a esforzar bastante. Porque, ¿saben? Después de que uno está bien avanzado en el camino. No, no somos igual de activos como antes. Ustedes saben. A veces, el recorrido se hace difícil. Y con dos o tres servicios al día, pues... Y la principal causa son esas visiones. Predicar no me hace daño. Vaya, me puedo parar aquí todo el día. Y no me molesta. Pero yo... Pero solamente con esas visiones. Y cuando la gente está en estas entrevistas, eso es lo que necesitan. ¿Ven? Por eso es que ellos han venido. Se trata de algo que no puede ser resuelto simplemente con la imposición de manos. Hay que saber la raíz. El inicio. ¿Qué lo causa? ¿Qué lo provocó? Y luego, ¿qué hacer para salir de allí? Y para eso es que ellos están aquí. Ahora, la reunión comienza pasado mañana en la noche. O no, discúlpenme. Es el miércoles en la noche. En Shreveport, Luisiana. Y si algunos de ustedes tienen amigos allí en los alrededores, pues, díganles que vengan. Creo que en el Tabernáculo Vida es... Es donde comienza. A menos que lo cambien al auditorio al otro lado. Si logran obtenerlo. El cual les da un poco más espacio para acomodar. Pero tienen el balcón arriba. Y la sala grande principal. Y también un nivel por debajo. Entonces, no sé exactamente a cuántos puedan acomodar. Pero si se complica, quizá podamos conseguir el auditorio allí al otro lado. El cual, no sé tampoco para cuántos tenga capacidad. He tenido servicios allí, pero no recuerdo. Esta es una convención anual. Hace tres años estuve allá y dimos inicio a un avivamiento en el nombre del Señor. Y desde entonces, no ha terminado. Sigue constantemente. Es constante. Todos los días entra gente siendo salva. Es bautizada. Y así continúan con el Señor. Ministros y demás entran. Y nosotros solo... Mientras continúe de esa manera y yo logre permanecer aquí, quiero visitarla siempre. Y contribuir con mis pocas palabras y continuar adelante. Ahora, eso comienza el miércoles y termina el domingo. El desayuno de los hombres cristianos de negocios es... Y no... Olvido el nombre de ese hotel. Creo que es el... Es llamado... Ellos le dirán cuando lleguen allá. Es el desayuno de los hombres de negocios. Allí pasamos un tiempo maravilloso con ustedes los hombres de negocios. La última vez allí. El Señor salvó a un... Un rabino de la ciudad y... Oh, no sé cuánto más aconteció. Fue un tiempo maravilloso en el Señor allí. Predicando sobre el pacto de la sangre. Así que nosotros... Eso es lo que conocen los judíos. Es la sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión. ¿Ven ustedes? Ahora entremos directo a la palabra. Y me esforzaré en cumplir con mi palabra. Y ahora, si es la voluntad del Señor... El domingo después de la Navidad, si están en sus días festivos y viajando por ahí... Y no está congelada la calle ni nada de eso, pues... Y se encuentran por aquí cerca... Pues pasen por aquí. Y tenemos planes para un servicio aquí el domingo en la mañana. El... El... El domingo después de la Navidad. ¿Cuál es la fecha entonces? 29. El día 29. Y ese es el domingo después de la Navidad. El día 29. Ahora, si algo ocurre por lo cual nosotros, cualquier cosa, no podamos tenerla y no podemos estar aquí, no conocemos el futuro. Ustedes saben. Pero si algo sucede, pues... Ustedes que viven en las afueras de la ciudad, que vienen como las personas allá de Memphis... Yo quería escuchar al hermano Ungren cantar, cuán grande es él. Y no lo... ¿Estará él aquí en esta noche? Y... Y... Pues... Siempre tengo tantas cosas que no puedo hacerlas todas. No logro hacerlas todas. Dios los bendiga... A... A ustedes. Ahora... ¿Habramos entonces las Escrituras solo para leer un... Un poco de la Escritura? Pues... Si mis palabras fallan, esto no. Y luego Dios los bendecirá por haberse quedado. Tan solo por escuchar su palabra. La fe viene por... El oír. Y el oír por... La palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora... Estaba pensando mientras abren en San Juan el capítulo 6, comenzando con el versículo 60, y leyendo hasta el 71, incluyéndolo. San Juan 6, 60. Ahora... Estaba pensando mientras miraba por la ventana hace un momento, y contemplando la puesta del sol y viendo como... Toda la naturaleza tiene una ley. Y cuando llega el invierno, esa ley automáticamente, por naturaleza, hace bajar la savia a las raíces del árbol. Ella se entierra. Como dijo Job. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. Que me encubrieras en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. Y pues... Eso es. Que me escondieses. ¿Ven? Él veía la naturaleza, el árbol, la vida descendiendo a las raíces. Hermano Wei. Y permanecer allí hasta pasar la ira, y luego llamarme, y me pusieses plazo. ¿Ven? La naturaleza tiene una ley. Hay una ley en la naturaleza. No hay manera alguna de evadirla. Esa es una ley de la naturaleza. Y también hay una ley del espíritu. Asimismo, no hay manera de evadir esa. Hablaba con una pareja esta tarde acerca de cómo no se puede aniquilar algo totalmente. Los seres humanos no pueden aniquilar. Ellos pueden destruir, mas no aniquilar. Y alguien dijo, pues que si toma un pedazo de papel y lo quema, ¿no lo aniquila? No, señor. Eso solo separa las sustancias químicas, el calor del juego. Eso vuelve directamente a los gases, a lo que era en un principio. Uno no puede aniquilar. Y si el mundo durara suficiente tiempo, esos mismos gases, eso y las sustancias químicas que estaban en ese papel, podrían regresar otra vez y de nuevo ser un pedazo de papel. Así exactamente. Uno no puede aniquilar. Exactamente. Entonces Dios, nuevamente hay una resurrección para todo y no hay aniquilación. Entonces habrá una resurrección de los justos, seguro. Y nosotros tendremos que volver a asunto terminado. No hay manera alguna de hacerlo. No importa si usted es incinerado, si se ahoga el lugar donde ocurra. Ellos no pueden aniquilar. Solo recuerden que cada parte de usted se encontraba aquí cuando Dios habló el mundo a existencia. Él colocó su cuerpo aquí en aquel entonces. Y no hay nada que lo pueda quitar, aparte de Dios. Todo está de nuevo en sus manos. ¿Ven? Y ese es el aquel. El creador fue quien hizo la promesa. Por lo tanto, estamos seguros de que hay vida eterna. Y ahora tenemos la seguridad en nuestro corazón. Que ahora tenemos vida eterna. Vida eterna que no puede morir en nosotros ahora. Muy bien. San Juan 6. Comencemos ahora con el capítulo 6 de San Juan y empezando con el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es, es el Espíritu que da vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu. Ese es Él. Y son vida. ¿Cómo dijo Él? Yo soy la verdad y la vida. Ellas son Espíritu. Ellas son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Palabras duras, ¿ven? No pudieron soportar. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche y aprovechar en lo que más pueda esa media hora, quisiera hablar de tres clases de creyentes. Y con frecuencia he hablado de esto. Y pensé, pues creo que lo predicaré una vez más en esta tarde. Así lo pensé. El primero son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Ahora, ese es un tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo. Y siempre los hemos encontrado. Y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. Y quiero que en esta noche nos demos cuenta mientras hablo de estos tres grupos y veamos en cuál grupo nos encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a... Esta iglesia de nuevo está completamente llena. Todo alrededor esta noche, hasta las paredes y corredores. No obstante, también estoy hablando alrededor del mundo. En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de las cintas. Ahora, quiero hablar acerca de las tres clases diferentes de creyentes. Ahora recuerden, creyentes. Mi tema es creyentes. Uno de ellos es un verdadero creyente. Y el siguiente es un manufacturado. Y el que sigue es un incrédulo. ¿Ve? Ahora, el primer grupo del cual nos gustaría hablar es el creyente. Pues pienso que debe ser primero. Porque él es el que verdaderamente cree. Es decir, que cree como creyeron aquí los discípulos. Vamos a usar esta lectura de la Escritura como ejemplo. Ahora, el primero son creyentes. Los creyentes genuinos. Y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es Cristo. ¿Ven? Creyentes. Ahora, ¿se fijaron ustedes en la gran afirmación que hizo este creyente? Ahora, un creyente no tiene que ser una persona inteligente en la manera que el mundo considera inteligente. Él no tiene que ser una persona educada en la forma como estas personas tratan de expresar que uno tiene que serlo. Mas, no es así. Uno, este hombre que hizo esta afirmación, la misma Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Pedro, realmente él no fue considerado una persona inteligente. En Isaías 35 dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Hablaba con uno de los diáconos esta tarde. Comentábamos acerca de los nuevos puentes que están construyendo. Y este nuevo. Le dije, hay muchas expansiones hoy, que atraviesan sobrecorrentosos cuerpos de agua. Y dije, pero solo hay una gran expansión que cruza de la tierra hasta la gloria, y es llamada la calzada del rey. Sobre esta, no pasarán los inmundos. Correcto. Es una calzada construida por Cristo nuestro Señor. La expansión, que es hecha desde esta tierra hacia otra tierra, y el inmundo no pasa sobre ella. Pedro, esta persona sin letras, de una, parado cerca, cuando vio la palabra del día absolutamente vindicada, la cual Dios había prometido para ese día, que uno se levantaría y sería un profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había habido muchas personificaciones de eso. Mas, cuando él vio la palabra genuina de esa edad de velada, y oírlo identificarlo a él correctamente, verdaderamente él, él quedó convencido de quién se trataba. Y fue él que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando le fue hecha la pregunta. Cuando se estaban separando las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres, en esa multitud de personas, creyentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. Y por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. No obstante, así tiene que ser. Él era un gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y a la profecía, eso fue lo que separó la cáscara del trigo. ¿Ven? La cáscara solo envuelve al trigo. No es el trigo. Ella no puede ser usada. No hay nada en ella. No tiene vida. Es la cáscara. Y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. Y entonces tiene que... Ahora estamos hablando solo del grano, el corazón del grano de trigo. Ahora, fíjense, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron. No tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia. Él mismo estaba convencido. Jesús le dijo en un lugar donde preguntó, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y algunos dijeron, Eres un profeta. Y otros dijeron, Eres uno de los antiguos profetas resucitados. Y eres Moisés o Elías o alguien. Él dijo, Te pregunté a ti. ¿Qué piensas tú? Y Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, Bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste de un libro, ni de un credo, ni del catecismo. Tú, mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Allí está el creyente genuino. La revelación espiritual de la palabra. ¿Ven? Y so, Tú eres Simón, y sobre esta roca, tu revelación de quién soy yo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Con razón Simón dijo, ¿A quién iremos? Jesús se dio vuelta y dijo, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Y ellos le respondieron, Señor, ¿A quién? ¿A dónde iremos? Pues sólo Tú tienes las palabras de vida. Tú eres el único. Pues, no solamente tenía las palabras de vida, sino que Él era la palabra de vida. ¿Ven? Él era la palabra de vida. Y Simón reconoció esto completamente. Y cuando lo reconoció, eso fue lo que lo mantuvo firme, porque le había sido revelado, que Él era esa palabra viviente. Ahora, ese es el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona, o por alguna otra cosa, sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra, y usted vea claramente la palabra vindicada. Luego, el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad, y la hace manifiesta. ¿Cómo pudiera un hombre no haber creído a Lutero si él hubiera sabido eso? Lutero fue un reformador. El Espíritu de hombre salió allá para reformar. Con Wesley fue igual. Ellos tuvieron que creerlo. ¿Ven? Ese era el mensaje para esa edad de la iglesia. Era exactamente lo que ocurría. Eso era lo que debía acontecer. Uno tenía que creerlo. Y aquí nos encontramos en la edad de la odisea. Y nos ha sido enseñado en la edad de la odisea que Cristo ha sido sacado de su iglesia. Y aún estaba tocando a la puerta, tratando de volver a entrar. Entonces, cuando vemos eso sucediendo, nos damos cuenta en qué edad estamos viviendo. Y entonces, estamos en el fin de la historia del mundo. El libro ahora se está terminando. La última línea será escrita allí algún día. Y entonces, se cerrará. Luego el tiempo no será más. Y se prepara un gran drama. Y hay ángeles en los cielos, observando. Ustedes saben lo que es un drama. Los actores están listos. Uno los puede ver actuando. Uno puede ver al maligno en su papel. Uno puede ver al villano del drama. Como ha entrado en la escena, con su astucia, para engañar. Pero uno también puede ver a la iglesia raptada, preparándose. Es una escena grandiosa. Uno puede ver la presencia de Dios vindicando y produciendo el gran drama que está predicho aquí en esta Biblia. Listo para su desenlace. ¡Qué tiempo en el cual vivir! El tiempo más glorioso. Los hombres de todas las edades han anhelado por este tiempo. Los profetas de antaño anhelaron ver esta hora, pero no fueron tan privilegiados. Ahora, allí había un creyente. Por cuanto lo había visto, él lo creyó. Estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y nosotros creemos eso. ¿Ven? Ese fue un verdadero creyente. Veamos unos creyentes más rápidamente, antes de pasar al siguiente personaje. Tomemos al profeta Noé, cuando él, siendo quizás un granjero, posiblemente lo era en aquellos días, un granjero. Pero cuando los burladores y los religiosos de aquel día, la iglesia había menguado y Dios le habló a Noé y le dijo a Noé que debería construir un arca. Noé no discutió eso con Dios. Él lo creyó, que era la palabra de Dios y se puso a trabajar rápidamente, preparando las cosas. Ese es el verdadero creyente. No discute al respecto. Cuando uno está plenamente convencido, ese es el punto final. Es igual con cualquiera, con cualquier fe, de la misma manera. La fe viene por el oír. Si usted se puede parar aquí, a pesar de lo que el médico diga que anda mal con usted, lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso. Y es probable que sepa de lo que habla, hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permite saber. Sin embargo, él dice que solo le espera la muerte. Pero, uno ora y parado allá en el futuro, uno puede ver a un hombre o a una mujer parados allí sanos. Sí, con eso basta. Y eso es suficiente. Ustedes recibirán eso con toda seguridad porque uno lo cree. Dios lo ha hablado. Uno sabe que así es. Como la damita que al toser vomitó el cáncer. ¿Ven? En su mente, no había duda que eso iba a suceder. El cáncer había muerto y se desprendió y tuvo que salir. ¿Ven? Es así. Uno lo cree. Como ese padre que entró allí con su hijito hace unos momentos. Y él ahora está aquí en algún lugar del edificio. El niño había sufrido una caída y perdió la memoria. Él no podía, podía recordar nada. En tan solo unos momentos después de orar, yo le pregunté su nombre y él me dijo su edad. Y allí se encuentra, tan normal como cualquier niño. ¿Ven? Ellos creen. Y cuando Dios dice algo, así tiene que ser. Y Noé le creyó a Dios y Noé fue considerado un creyente. Daniel. Cuando la iglesia estaba en cautividad allá en Babilonia, Daniel le creyó a Dios. No importaba cuánto ellos dijeran, proclamaremos un decreto. No se orará ningún otro Dios sino solamente a esta imagen de este hombre santo o lo que fuera. Daniel no le prestó atención a eso. Él había oído a Dios, pues él era un profeta y la palabra vino a él. Y cuando el templo fue dedicado, fue dicho, si algún hombre está angustiado en cualquier parte y miraré hacia acá, hacia el lugar santo y oraré, entonces oirá del cielo. Y Daniel le creyó a Dios. Él fue un creyente genuino y aún los leones no se lo pudieron comer. Y eso es correcto, ¿ven? Él era un creyente. Él tenía algo real y genuino. Él era un creyente. David, otro creyente, un muchachito desechado. Daniel no se puso del lado de la iglesia moderna ni tampoco Noé se puso del lado de la iglesia moderna de ninguna manera. Ellos eran creyentes en lo que Dios decía que era la verdad. No importaba lo que el mundo moderno decía, ellos creían lo que Dios decía era la verdad. Esos son los creyentes genuinos, igual como hizo Pedro y los apóstoles. Ellos creyeron que él tenía la palabra de vida y que era la palabra de vida. Yo creo lo mismo hoy. Y toda otra cosa en contra de ella es contraria. No es. Es la muerte. Solo esto es la palabra de vida y Cristo es la palabra. Ahora, David era un muchacho rubicundo. En primer lugar, es probable que sus hermanos lo trataran mal porque él era pequeño. Él no tenía suficiente tamaño para usar armadura. Él no podía ir a la guerra y era muy pequeño y flaco. Y sin embargo, salió allá como creyente y estando allá en el desierto cuidando de unas algunas docenas de ovejas que su padre le había encomendado cuidar con una onda en una región donde había leones y osos, lobos y todo eso. David comenzó a considerar los prados verdes bajo la sombra y sabía lo que significaba para una oveja llegar allí a esa sombra y echarse allí durante ese calor del sol. Sabía lo que significaba un buen trago de agua fría pues dijo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía. Ven, él había clamado orado y un día surgió la emergencia un león agarró una de sus ovejas y huyó él pensó Dios me hizo superior a ese león ven y tomó la onda y derribó al león con una piedrecilla en esta onda. Ahora, si alguien ha visto un león uno de esos leones africanos esos leones melenudos que existen allá en la Palestina y Asia sabría lo que es una bestia de esas cuando un gran rifle magnum de calibre 300 difícilmente lo derribará y él lo derribó con una piedra y cuando el león se levantó para perseguirlo lo tomó por la barba y lo mató por eso fue él sabía de lo que hablaba él había tenido una experiencia él había probado a Dios en cuanto a su palabra y él él no le temió a Goliat pues era un incircunciso él no era en nada un creyente y Goliat salió y lo maldijo en el nombre de sus dioses y Goliat mucho más grande que él era un individuo muy grande sus dedos medían 14 pulgadas ahora los dedos serían así de largos ven dedos de 14 pulgadas era un guerrero y es probable que la vestidura de metal que tenía tal vez pesaba 300 libras o más ven la cual tenía puesta el casco y un gran probablemente el metal era de una pulgada y media de espesor un gigante inmenso como ese caminando con una una lanza que se dice medía unos 20 pies él cargaba una lanza de 20 pies en la mano ahora cómo lograría alguien un hombre así podía levantar una docena de hombres y lanzarlos así mientras le atacaban qué tremenda oposición y allí estaba parado allí jactándose vanagloriándose cuando los parecía que las posibilidades no estaban a favor ven ustedes él dijo vamos no derramemos sangre dijo dejen dejen que un hombre venga y pelee contra mí y entonces si yo gano luego todos ustedes me servirán y entonces si ustedes ganan luego nosotros les serviremos a ustedes ven cuando el diablo piensa que tiene las posibilidades a favor ven es allí cuando le gusta alardear pero él se encontró con el hombre equivocado él se encontró con el hombre más pequeño de la región un pequeño de hombros encorvados un individuo de apariencia rubicunda él dijo quieren decirme que ustedes siendo el ejército del dios viviente van a quedarse allí parados y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe al ejército del dios viviente pues él quedó perplejo por eso ¿por qué? ¿por qué? él era un creyente los demás eran manufacturados ven observen él era un creyente genuino él dijo si ustedes temen yo iría a pelear contra él ven qué tremendo reto para un pequeño como ese y pues él era un creyente y por lo tanto hizo exactamente lo que sabía que dios haría él es cuando ese filisteo incircunciso lo maldijo en el nombre de sus dioses le dijo sería caso un perro porque salió un muchachito flaco y pequeño como ese pues dijo te levantaré sobre la punta de mi lanza y te colgaré allá arriba en el árbol y dejaré que las aves picoteen tu carne oh vaya oh qué tipo tan horrible era ese David dijo tú vienes contra mí con espada y lanza con armadura vienes contra mí en el nombre de un filisteo sin embargo yo vengo contra ti sin espada y sin lanza sin armadura pero vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de Israel allí lo tienen ese es el creyente esa es su fortaleza ese es su escudo esa es su defensa amén esa debe ser la defensa de la iglesia para cualquier creyente esa es su defensa no importa lo que suceda o lo que el mundo diga o cualquier otra cosa la defensa suya es Jehová Dios de Israel no hay más el nombre de Jesucristo es una torre fuerte y los justos corren allí y quedan a salvo esa es nuestra defensa es Jesucristo noten y cuando aconteció sabemos lo que sucedió David sin tener donde pegar excepto ese solo lugarcito cuando bajó su protector sobre el rostro un lugar al cual acertar era aquí mismo en su frente y antes de que pudiera llegar cerca del gigante Dios dirigió la piedra al blanco de muerte y el mató al gigante ven Dios lo hizo ahora notamos que él fue un creyente ahora otro creyente fue Abraham y él era de un caldeo de la ciudad de Ur y él fue llamado a hacer algo que era y a creer algo que era totalmente imposible físicamente pero él no titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios dice Romanos 4 más bien se fortaleció dando gloria a Dios cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65 años y llevaban viviendo juntos desde jóvenes ella era su media hermana un joven y una jovencita y así era ellos habían convivido sin poder tener hijos entonces Dios le dijo a Abraham sepárate de los incrédulos y Dios siempre llama de allí a separación sepárate de los incrédulos y camina conmigo y yo te he hecho un padre de muchas naciones yo ya lo he hecho y Abraham lo creyó ese es un creyente ¿cómo lo vas a hacer señor? él nunca hizo esa pregunta Dios dijo que lo haría y asunto terminado cuando pasó el primer mes y Sara aún ella había pasado ya la menopausia ¿algún cambio? ni el más mínimo sin embargo Abraham continuaba creyéndolo 25 años más tarde aún no había cambio pero Abraham aún seguía creyéndolo ese es el creyente ese no es un manufacturado ese es un creyente 25 años después Abraham estaba más fortalecido que al principio él le creyó a Dios y le fue atribuido por justicia por él cree ese es el creyente genuino ahora después de un rato les voy a dar lugar para que ustedes escudriñen y vean en qué clase se encuentran ahora ¿qué hizo Abraham? tampoco dudó de la promesa de Dios por las imposibilidades ¿qué haría un hombre de 75 años acompañado de una esposa de 65 años si fueran al médico y dijeran queremos hacer los preparativos lo del hospital vamos a tener un bebé y luego 25 años después decir doctor todavía nos tiene la reserva en el hospital ven ven lo hace a uno actuar raro las decisiones de uno son raras para el mundo pero es un creyente no importa cuán raro parezca la Biblia dijo que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho que haría ese debe ser el objetivo de todo creyente en esta tarde Dios es poderoso para cumplir toda promesa que él dijo que haría no me importa lo que digan las denominaciones esas palabras los días de los milagros han pasado y que todo esto es telepatía y demás o lectura de la suerte es a mí no me importa lo que ellos digan yo aún creo que ese rifle estando alineado con el blanco darán el blanco y yo creo que si un creyente está alineado con la palabra de Dios dará exactamente igual si la palabra de Dios alguna vez lo prometió lo hará otra vez estoy plenamente convencido de eso que vemos que estamos en esta edad cuando eso debe estar aquí eso debe suceder aquí estas cosas deben acontecer por eso es que yo creo que cuando esa novia sea llamada y elegida y puesta en el libro de la vida vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa novia que la levantará de la tierra en gracia de rap Dios lo prometió no importa cuánta ciencia ni cuántos astronautas recluten ni lo demás ni a cuántos millones de millas puedan ver nada de eso me importa existe un cielo y allí hay un Jesucristo literal que vendrá en la forma corporal para recibir a su iglesia en sí mismo no importa lo anticuada que parezca ser la historia aún es la verdad Dios así lo dijo eso eso es lo que creen los creyentes Dios dijo yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias yo soy Dios Dios y no cambio amén y Dios es la palabra y si Dios no cambia entonces cómo va a cambiar la palabra yo soy Dios y no cambio así dice la escritura Dios mismo lo dijo y si él no puede cambiar entonces él es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la palabra incambiable y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros amén sí señor Dios levantó cuerpos a través de la historia Moisés y Ezequiel y Jeremías Isaías y a varios Elías a través de la historia en los cuales vino su palabra temporalmente no obstante la plenitud de la palabra se manifestó en este hombre Jesucristo y él fue Dios en la Dios en la plenitud de la Deidad corporalmente allí él fue hecho carne yo lo creo toda palabra Job otro creyente a veces los creyentes son probados no a veces cada vez pues todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado probado y disciplinado como hijo recuerden las pruebas los caminos polvorientos el sol candente de la persecución pero la lealtad de su corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde los hijos de Dios son formados correctamente en su palabra porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios vive a través de ellos ven la prueba viene para sacudirlos para llevarlos hasta lo más profundo para ver ustedes dónde se pararán son probados y todo hijo que viene a Dios es examinado Job pasó por las pruebas y las tribulaciones sus hijos le fueron quitados todo lo demás le fue quitado vinieron los miembros de la iglesia le acusaron de ser un pecador oculto e intentaron decir toda clase de cosas contra él sin embargo él no le prestó atención a nada de eso él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios él sabía que Satanás no tenía por qué tentarle sabía que ese era el diablo y mientras Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad era obra de su Dios tenía a Job vencido pero una vez que Job recibió esa revelación que no era Dios él solo pasaba por sus pruebas para hacer algo de él no era Dios que lo hacía era Satanás haciendo eso y es igual hoy él procurará decirle que estas pruebas y demás es su Dios tratando de castigarlo a usted no es así no señor es Satanás haciendo eso y Dios permitiéndolo para llevarlo a usted a su temple para hacerle ver si usted si usted está atado a esta tierra por los cuidados terrenales o si sus tesoros están en el cielo porque donde estén sus tesoros allí estará también usted es la verdad el corazón suyo está donde estén sus tesoros Job siendo probado sin embargo dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin él se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel notaron ustedes los gusanos ya estaban en él los gusanos de su piel están en usted aunque usted esté en un ataúd sellado sin aire o como fuere sin embargo los gusanos ya están allí ellos están en usted y están dispuestos a hacer llamados a hacer su trabajo en cualquier momento recuerdan a César él se descompuso allí mismo en la calle los gusanos se lo comieron allí mismo en la calle sus propios gusanos están allí mismo listo aunque mis gusanos destruyan este cuerpo aún he de ver en mi carne a Dios amén usted no lo puede aniquilar a pesar de que los gusanos se la coman aún aparecerá de nuevo al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro él lo dijo Job porque él era un creyente en las pruebas él fue un creyente en la persecución él fue un creyente él fue un creyente genuino José otro creyente no podía evitar ser lo que él era él era un profeta Dios lo hizo profeta él no quería ser diferente a sus hermanos pero era diferente Dios lo hizo a él lo que es nadie más podía tomar su lugar y nadie puede tomar el lugar suyo no importa lo insignificante que sea usted dirá solo soy una ama de casa nadie puede tomar su lugar Dios en su gran economía le ha establecido a usted en el cuerpo de Cristo el punto que nadie puede tomar el lugar suyo cuánto quisiera yo ocupar el lugar de Billy Graham cualquiera de nosotros los ministros pero no podemos hacerlo pero solo recuerden Billy no puede ocupar el lugar nuestro ven todos tenemos un lugar algunos somos evangelistas algunos profetas otros maestros otros pastores o lo que seamos algunas amas de casa algunos mecánicos algunos agricultores lo que sea Dios lo ha colocado usted en su lugar ven José era un profeta él no podía evitar que interpretara sueños él no podía evitar que viera visiones ahora fíjense cuán fiel fue con eso no importaba que le costara el compañerismo con sus hermanos él permaneció fiel porque creyó aquellos sueños él creyó que el sueño que tuvo que todos ellos se postrarían delante de él así lo harían los manojos aconteció porque él lo creyó él fue un creyente genuino como tengo cinco minutos y diez hojas fijémonos ahora fíjense en una escritura anotada aquí Natanael él fue un creyente ¿verdad que sí? Natanael cuando vio lo que se llevó a cabo y eso fue obrado en él que Jesús le dijo a él quién era y dijo que era un verdadero israelita y que en él no había engaño y le dijo dónde había estado el día anterior orando debajo de un árbol él lo vio cuando cuando Felipe lo llamó él fue un creyente hubo muchos parados allí que dijeron este es el espíritu del diablo el diablo es el que obra sanidad divina ese diablo pícaro aún no ha muerto aún ellos creen que el diablo obra la sanidad divina Jesús dijo si Satanás puede echar a Satanás entonces su reino está dividido y un reino así no puede permanecer ¿ven? Satanás dijo en la él no puede hacer eso por lo tanto Satanás no puede echar a Satanás así que Natanael fue un creyente y cuando él vio la palabra echa carne eso indicó que él era un creyente él dijo tú eres Rabí tú eres el Cristo tú eres el Rey de Israel él lo creyó cuando la mujer junto al pozo lo vio ella lo creyó ella es una creyente cuando el ciego Bartimeo cuando la mujer pasó y todos estaban clamando comportándose así algunos decían allá hay todo un oigo que tú resucitas a los muertos acá hay un cementerio lleno de ellos ven y resucítalos queremos verte hacerlo ven ustedes ese mismo diablo que dijo si eres el hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en pan el mismo que vendó su rostro con un trapo lo golpeó en la cabeza diciendo se pasaron el palo del uno al otro diciendo pues si si nos dices quien te golpeó nosotros te creeremos aquellos soldados ven burlándose de él parecía que él estaba en desventaja pero solo recuerden Dios siempre está en la escena ven él está allí listo en cualquier momento entonces Jesús dijo pudiera hablarle a mi padre inmediatamente me enviaría doce legiones de ángeles oh hermano que no haría un solo ángel ven pero noten él podía enviar doce legiones a su orden pero él tenía una obra que llevar a cabo él tenía algo que hacer él tenía que pasar por eso y usted tiene algo que hacer Dios tiene algo para que usted haga puede ser que usted sufra algunas angustias y algunos problemas puede ser que tenga algunas desilusiones pero oramos para evadirlas no señor ayúdame a través de ellas cualquier cosa que sea cualquier cosa que sea no me permitas escapar de ellas si están puestas para mí solo dame gracia para pasarlas es todo ahora fíjense el ciego Bartimeo él lo supo porque se les había dicho este es aquel profeta de Galilea él es el hijo de David nosotros lo creemos algunos de los creyentes debieron haberle dicho eso nosotros los creyentes sabemos que él es el ese hijo de David y él sabía que si él era él era la palabra y sabiendo que él era la palabra entonces sabía que él podía discernir los pensamientos de los corazones por lo tanto clamó hijo de David en misericordia de mí los incrédulos estaban gritando esto y aquello los miembros de iglesia eso para nada detuvo al ciego Bartimeo dijo oh Jesús hijo de David en misericordia de mí tal vez él no podía oírle pero sabía que él estaba clamando y se detuvo y se dio la vuelta allí había un creyente él dijo tu fe te ha salvado amén él le dijo eso a la mujer con el flujo de sangre lo mismo tu fe pues ella dijo en su corazón si tan solo puedo tocar su manto seré sana tu fe te ha salvado ven ella era una creyente eso es lo mismo que salvó a William Dow sentado allí el otro día sufriendo un colapso cardíaco total y un ataque al corazón un hombre de 91 años de edad tu fe te ha salvado ¿por qué? él es un creyente el reverendo Tom Kidd aquí incluso entrando en sus casi me supongo ya en los 90 años anciano o cerca de eso y cuando tenía 79 años lo llevaron al hospital con cáncer a la próstata el médico dijo él no tiene esperanza pero cuando entramos aquella mañana vimos a ese pequeño patriarca con la manta sobre sus hombros sentado allí golpeando el suelo con su bastón estando casi fuera de sí él le dijo a una anciana que estaba allí la llamó abuela la conocía fue una de sus miembros por años dijo te ves tan blanca como la nieve estando más allá de su razonamiento mental sin embargo cuando el poder de Dios bajó a esa habitación él aún vive esta noche eso hace como 4 años un hombre de de casi 80 años y aquí está ahora en esta noche perfectamente sano y bien del cáncer ven no un creyente manufacturado sino un creyente eso es crean él toma a Dios por su palabra es igual como estaba el ciego Bartimeo ciego pero sabía que si lograba traer la atención de Jesucristo recibiría lo que él quería la mujer sabía que si lograba tocar el borde de su manto ella recibiría lo que él quería recibiría lo que ella quería Tom sabía él tuvo fe que si lloraba por él recibiría lo que él quería no es esa la misma fe de la que habló Marta aún ahora señor lo que tú pidas a Dios Dios te lo concederá mi hermano está tendido allá muerto lleva cuatro días en la tumba pero sólo pídele a Dios y Dios te lo concederá dijo tu hermano se levantará otra vez y ella dijo sí señor en el día postrero en la resurrección él se levantará le era un buen muchacho él le dijo pero yo soy esa resurrección y vida sí señor yo también creo eso ¿dónde le habéis sepultado? con eso tuvo quedó concluido sí señor la reina del sur vino entre esa generación de incrédulos es cierto y se paró allí y creyó que lo que ella veía era de Dios la Biblia dice ella se levantará en el día postrero con esa generación y la condenará porque ella vino de los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón Moisés fue un creyente a pesar de que lo había intentado intelectualmente había tratado toda clase de plan posible pero no funcionó él trató de sacar a Israel sabía que había sido llamado a hacerlo él lo intentó por la vía de la matemática lo intentó por la vía militar lo intentó por la vía de la educación él lo intentó de todas las formas mas no funcionó pero después él escogió la vía de Dios ¿qué sucedió? había un fuego en una zarza allá a cierto día que no se consumía de allí le habló la palabra y le dijo yo soy no dijo yo fui o yo seré yo soy y él aún es el yo soy él es la palabra la palabra eterna que permanece para siempre Moisés no dudó las dificultades estaban contra él todo la naturaleza estaba contra él todo estaba en su contra pero con un palo torcido en la mano fue allá y se tomó toda la nación la ahogó allá en el mar muerto y llegó a Israel a la tierra prometida ¿por qué? él le creyó a Dios correcto él tenía un ese es el creyente podríamos permanecer ahora pasé mi media hora en los creyentes faltan las otras dos clases las veremos rápidamente pues de todas maneras no son importantes no luego en segundo lugar viene ahora el incrédulo hablemos ahora del incrédulo ¿qué es lo que hace el incrédulo? vemos que el creyente ¿qué? acepta la palabra en toda raza en toda generación desde Noé hasta llegar a hoy podríamos tener seis meses de avivamiento allí mismo en eso presentando los distintos personajes ellos creen el creyente no cuestiona el creyente lo cree sin importar cómo suena o lo que tengan que decir de eso los demás o cuán imposible parezca ser el creyente lo cree ¿cree qué? la palabra no el credo la palabra no la denominación la palabra no lo que algún otro diga sino lo que dice la palabra ahora recuerden ese es el creyente el creyente no cuestiona el creyente no dice cómo será posible si me lo explicaran ese es el incrédulo es el creyente que no importa lo que sea si es la palabra es la palabra eso es la verdad ese es el creyente ahora el incrédulo ahora veamos tomemos los incrédulos nos damos cuenta que andaban bien siempre y cuando les dieran palmaditas en la espalda y les llamaran discípulos y a ellos mientras todo les marchara bien estaban bien pero cuando este profeta que ellos consideraban un profeta y sabían que lo era pues podía sanar a los enfermos y todo aquello ¿qué hizo él? cuando vino la verdad genuina y la reprimenda contraria a lo que creían ellos no pudieron aceptar la palabra podían aceptar los milagros y ellos los hacían salieron y echaron fuera demonios predicaron la palabra y aún eran incrédulos Mateo 10 él los envió de dos en dos a los 70 y ellos echaron demonios de tal manera que Jesús se regocijó y dijo yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo ¿lo ven? ellos echaron fuera demonios Judas juntamente con ellos aquí vienen los incrédulos pero tan pronto Jesús comenzó a decir que él era algo de que él era la resurrección él era la vida ¿qué dirías si vieres al hijo del hombre que sube a donde estaba primero? ahora este hombre quiere decir que viene del cielo eso ya es demasiado para nosotros no podemos creer eso él dijo ¿qué es? la carne de la que ustedes hablan para nada aprovecha es el espíritu que vivifica allí lo tienen el espíritu vivifica la palabra es el espíritu no el credo el espíritu del espíritu santo le vivifica a uno la palabra y cobra vida y allí está uno lo ve por la fe uno lo ve sabe que así es porque la palabra lo dijo y el espíritu le vivifica a uno la palabra allí lo tienen ahora él dijo que y tan pronto hicimos esto nos damos cuenta que los incrédulos cuando uno dice algo con lo cual no están de acuerdo ellos lo abandonan a uno yo no lo creeré oh se está viendo tanto de eso en el mundo hoy comience y diga algo ellos se reúnen lo he notado en reuniones ellos se reúnen grandes multitudes y que uno se para y comienza a decir algo ahora siempre y cuando uno se queda allí observando solo esperando y tan pronto uno dice ahora jesucristo se identificó como el mesías por cuanto él fue un profeta la gota derramó el vaso se marcha alguien y ellos se marchan ¿qué es? son incrédulos ahora ustedes dirán usted está inventando eso no es invento estoy diciendo exactamente lo que la biblia dice aquí ellos eran incrédulos y se marcharon a pesar de que eran discípulos pero era eso era contrario a lo que ellos dijeron esto ¿quién puede creer una cosa como esa? ven ellos eran fariseos y saduceos que habían llegado se unieron y vinieron con él porque observen cuando lo cuando lo sobrenatural se manifiesta eso produce tres clases diferentes fue el caso en Egipto produjo al incrédulo al creyente y al manufacturado produjo las tres clases tengo aquí apuntes como para seguir y seguir toda la noche explicándolo sobre cómo es donde quiera uno lo encuentra uno ve esos tres siempre es de esa manera ven uno los encuentra ahora observen estos 70 se fueron porque eso no cuadraba con lo que ellos pensaban que era lo correcto a nosotros no nos toca pensar es lo que él dijo uno renuncia a sus propios pensamientos uno solo dice lo que él dice eso realmente es la confesión confesión significa decir lo mismo si yo confesara que cierta cosa aconteció yo diría lo mismo lo cual aconteció eso es una verdadera confesión y él es el sumo sacerdote de nuestra confesión ven decir lo mismo que dijo Dios ven eso lo hace correcto porque uno solo está repitiendo la palabra de Dios ahora noten los 70 se fueron ¿qué hicieron? y ellos ellos se fueron solo porque no no estaban de acuerdo su 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 sabiduría su su afiliación con la iglesia significaba significaba demasiado eso era demasiado para ellos considerar que este hombre parado aquí al cual todas las demás personas creían que había nacido ilegítimamente él no tenía derecho de llamarse Dios y él tan solo era un hombre dijeron no te apedreamos por la buena obra que haces sino que te te apedreamos porque tú siendo un hombre te haces Dios y la palabra decía que él era Dios su nombre será llamado consejero príncipe de paz Dios todopoderoso el padre eterno sus propias escrituras que leían y el mismo día en que ellos cantaban el salmo el salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has desamparado contar puedo todos mis huesos ni un solo hueso será quebrado el propio canto que repetían en el templo y allá estaba colgado el sacrificio gritando las mismas palabras que David había dicho 800 años antes y estaban demasiado ciegos para verlo y hoy el mismo Dios que habló de esta edad está en la escena haciendo exactamente lo que dijo que él haría y están demasiado ciegos para verlo esos son los incrédulos ellos se marchan y dicen oh yo no puedo creer cosas como esas nunca había oído de eso en mi vida no tiene ninguna importancia lo que usted haya oído la Biblia dijo que estaría aquí y esa es su palabra ellos tampoco habían oído de eso pero de todas maneras allí estaba ven esa es la verdad ellos eran incrédulos igual como fue Eva ella era muy religiosa por supuesto pero ella ella no creyó la verdadera palabra y ella tuvo que fabricarse una religión así que arregló unas hojas de higuera ven pero eso no funcionó religión significa una cobertura Caín hizo lo mismo Caín no pudo creer que aquello fuese lo correcto él dijo Dios es santo Dios es puro y Dios es hermoso por tanto me voy a conseguir flores y tomaré de las las flores y hay un gran altar muy fino y le le mostraré a él mi reverencia me presentaré ante eso y me postraré ante él y adoraré a ese Dios y pondré flores sobre el altar porque ustedes saben mi papá y mi mamá se comieron unas manzanas o sea frutas en el huerto del Edén y por ese asunto fui sacado entonces eso es regresaré por lo hermoso que lo haré Dios sencillamente no podrá rechazar mi catedral tan grandiosa pues será una catedral demasiado grande la haré tan hermosa que capte la atención de Dios Satanás es quien mora en hermosura eso es exactamente lo que dice la escritura por eso es que a veces una mujer bonita es una carnada de Satanás si tan solo logra captarla y puede llevar más hombres hacia el infierno que con todas las cantinas en el país eso es cierto ven o guapo con un hombre muy apuesto que no se no se pare firme en su lugar como varón ven también él podría llevar a esas mujeres al diablo y enviarlas al infierno si señor noten Satanás mora en la hermosura que trató de hacer allá en el principio hacer un reino más hermoso que el de Miguel se mudó al norte y se llevó con el dos terceras partes de los ángeles ven de quién de quién era ese hijo teniendo esa naturaleza era hijo de Satanás seguro lo era ahora él edificó el altar y se arrodilló y adoró él hizo todo lo que hizo Abel pero Abel sabía que no fue eso él fue sangre lo que los expulsó él sabía que fue por eso fue la sangre a raíz del sexo entonces él tomó un animalito y lo ofreció sobre una roca y le cortó el cuello observen Caín él Dios le dijo él dijo porque no adoras como tu hermano y serás prosperado te irá bien si haces eso pero no él sabía demasiado al respecto ven él rechazó la palabra original vindicada si esos no son sus hijos hoy ven ahora miren Dios había testificado dice la Biblia Hebreos el capítulo 4 o el capítulo 11 dando Dios testimonio de sus ofrendas que era justo Dios vindicó su ofrenda Dios dio prueba de que eso era lo que él aceptaba esa era su palabra su plan y le habló a Caín dijo haz lo mismo y vivirás pero piensan ustedes que él lo hizo que iba a poner a un lado su idea no señor él era un incrédulo y se marchó es cierto Caín hizo lo mismo Nimrod hizo lo mismo incrédulo él no creía Belsasar de igual manera aunque o Naucodonosor aunque tenía a Daniel como su Dios le llamó Belsasar que era el nombre de su Dios al ver a Daniel hacer las grandes obras de Dios y entonces él sabía que que Belsasar creía o que Daniel era un Dios entonces le edificó una imagen y la levantó allá e hizo que todos la adoraren y todo eso ven el reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo y el reino gentil termina con la adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo ven de la misma manera y hubo una escritura sobre la pared en lenguas desconocidas en el comienzo del reino gentil que nadie podía leer sino ese profeta y hay una escritura sobre la pared hoy es verdad y cabón que la gloria de Dios se ha apartado de esas cosas y la escritura está sobre la pared y puede ser leída por la mente espiritual que cree en cosas espirituales la cual ha nacido del espíritu de Dios el pícaro de Belsasar sale y toma estos vasos de Jehová para beber vino en ellos ¿por qué? él era un incrédulo él pensaba que era un creyente pero era un incrédulo ven eso es él descreyó la palabra Acab él era un incrédulo aunque él él actuaba como si no lo fuera no no él estaba entre los creyentes pero era un incrédulo ¿qué hizo él? se casó con una idólatra y trajo eso la idolatría directamente a Israel él era un incrédulo nosotros lo sabemos ellos niegan que toda la palabra de Dios sea verdad el incrédulo es él ahora no lo olviden él es un hipócrita y él él solo actúa así dice que la cree pero él la niega él dice pues cierta parte de ella está bien pero si no toda es correcta entonces eso lo hace a él un incrédulo uno tiene que creer toda jota y toda tilde y todo lo que allí dice tiene que ser la verdad si ella no es la verdad si usted dice ahora yo no creo eso bueno entonces usted es un incrédulo hay un individuo que me dijo en cierta ocasión un ministro dijo a mí no me importa señor Brannan cuántas personas pueda presentar que usted dijera que han sido sanadas yo no lo creería le dije seguro que no usted no puede creerlo usted es un incrédulo no era para usted es solo para los creyentes uno tiene que creerlo ven y ellos no lo creen entonces cuando uno ve a una persona de esa manera bien habló Pablo de entre los profetas diciendo que serían impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios teniendo apariencias de piedad pero negarán la eficacia de ella el poder de la palabra a esto se evita fíjense ellos niegan la plenitud de la palabra pero en toda apariencia son muy religiosos ellos son incrédulos a la verdadera palabra aunque sea vindicada siempre en cada edad Dios vindicó la palabra de estas personas de las que he hablado Noé y yendo hasta Moisés y todos los profetas y demás Dios habló por medio de lo sobrenatural y vindicó la palabra y sin embargo esa gente le dio inmediatamente la espalda a eso y allí están parados esos discípulos esos 70 y viendo a Jesús obrar las cosas que hizo y conociendo la escritura y él diciéndoles que esa era la edad en que esto debía acontecer y luego cuando él dijo algo el hijo del hombre que dirían cuando él comenzó a decirles de partir el pan y demás y continuó contándoles acerca de grandes cosas espirituales entonces ellos dijeron oh dura es esta palabra él dijo que diréis entonces si vierais al hijo del hombre si le vierais a él subir al cielo de donde vino dijo será la carne o será el espíritu que vivifica ven y entonces ellos se marcharon dijeron oh eso no yo no puedo creer eso ven ellos renunciaron inmediatamente a la palabra esos ni siquiera se quedan para ver que ocurre ese es el ese es el incrédulo ellos entonces que hacen nos damos cuenta que ellos que estas personas estos creyentes estos supuestamente llamados creyentes pero con formas de religión pues fallan en ver la verdad de la palabra de Dios identificada porque es contrario a lo que ellos creen ven no tiene ninguna importancia a lo que usted crea o lo leal que usted sea a lo religioso que usted sea ni eso no tiene ni lo más mínimo que ver la sinceridad pues eso no tiene nada que ver yo he visto a personas muy sinceras he visto a los paganos quemar sus hijos echarlos a los cocodrilos a madres con sus bebés eso es más de lo que haría un cristiano ven en sinceridad ellos creen sinceramente pero están sinceramente errados algunos dicen pues esta iglesia ha perdurado en eso usted está sinceramente errado si es contraria a la palabra pues mire yo no creo en tal cosa pero es que la biblia dice que así es ven yo no creo que tengamos que hacer esto a mí no me importa lo que usted piense que no tiene que hacer Dios dijo que tenía que hacerse estas señales le seguirán hasta cuando hasta el fin del mundo a quienes a toda criatura ven les seguirán no es tal vez ellas les seguirán y este mensaje de la hora que ahora estamos disfrutando la presencia de Dios el día postrero el tiempo de la tarde cuando las luces están brillando las cosas que han sido abiertas y la palabra vindicada y comprobada que es la verdad profetizadas aconteciendo probado científicamente y todo que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos y un hombre sale dándole la espalda a eso él él es un incrédulo él queda sin esperanzas él está entumecido por el poder de Satanás hasta haber quedado sin esperanzas él queda más allá de cualquier esperanza ahora ese es que el creyente que diga el incrédulo ahora la tercera clase de la que hablamos es el manufacturado ese sí que es algo el manufacturado ahora recuerden allí se encontraban todos los tres y nos damos cuenta que ellos obran tal como su padre Judas allí estaba Pedro y los demás apóstoles creyentes allí estaban los 70 incrédulos y allí estaba Judas bien aferrado él era un manufacturado ¿qué hacen esto? estos son los que permanecen hasta que puedan encontrarle algo una falla siempre están buscando encontrarle una evasiva viendo cómo se hacen las cosas para ver si es un truco si es un engaño ellos están esperando para venderlo eso es lo que busca el incrédulo él ni siquiera espera él lo ha condenado y se ha ido el creyente sin importar lo que suceda de todos modos lo cree porque es la palabra allí están sus tres clases ese incrédulo se saldrá la primera cosa dicha que a él no le guste hermano él va a mostrar sus colores allí mismo él es un incrédulo Pablo dijo salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde un principio ellos comenzaron con nosotros oh corrías bien que os estorbó lo ven salieron porque ellos no eran de nosotros cuando estos ven la palabra avanzando perfectamente pues quieren conseguir alguna clase de truco que ellos puedan hacer ven pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada está escrito en la palabra y ellos lo creen y prosiguen así es siempre está escrito si no está escrito entonces manténgase lejos de eso sin importar lo que suceda tiene que estar escrito ven y ellos ven esa palabra escrita y la creen y ellos ven a Dios moviéndose por su palabra ven la hora el mensaje el tiempo y caminan con eso como dije esta mañana acerca de Pilato y como debí haber caminado ansiosamente durante la noche con su conciencia atormentada procurando limpiarse y él dijo vaya cuando sin duda lo había hablado en voz alta en la noche diciéndome me he lavado las manos toda la noche y aún no logro entender ven no están limpias jamás podré ir a encontrarme con él tengo sangre en mis manos oh vaya ven nunca sean culpables de eso ven la tiene en sus manos solamente hay una manera en que usted pueda quitársela eso es aceptarla correcto llegue a ser parte de ella para eso es que ella fue derramada ahora el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede pero en lo profundo de su corazón él está tratando de descubrir cuál es cuál es cómo es que uno lo hace oh dígame si el país no está lleno de esa clase de hipócritas seguro ese es un Judas exactamente no es el que anda rondando se hace parte del grupo él era el tesorero ven se para por allí siempre tiene su mano extendida buscando dinero eso sí lo puede uno notar él siempre está buscando el dinero y tiene su mano extendida para eso y él es un manufacturado él actúa como un creyente pero en lo profundo de su corazón recuerden él no estaba engañando a Jesús después que se habían ido los 70 y los creyentes asumieron su posición y el se volvió a los creyentes y dijo aún hay algo entre vosotros pues dijo he escogido a 12 y uno de vosotros es un diablo Jesús lo sabía desde un principio porque él era la palabra él conocía a los secretos del corazón qué difícil fue deténganse por un momento piénselo bien y profundo rectamente cuán difícil debía haber sido para él caminando allí ese hombre llamándole al hermano y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador que iba a intentar hacerlo enojar y que lo vendería por 30 piezas de plata cuán difícil debía haber sido guardarse eso y ser su amigo al caminar por allí él aún le llamó amigo llamó a juda su amigo no ha estado contigo todo este tiempo sabiendo eso en su corazón y sin poder decirlo él sabía desde un principio quién era el que le iba a traicionar allí está ese manufacturado que sólo espera él cantará eso dirá oh yo creo esto y creo aquello y creo esto pero oh ¿sabe? escuché a tal persona diciendo esto y aquello oh ven sencillamente es de orejas largas un verdadero creyente no oye nada sino la palabra es todo él vigila la palabra él no está buscándole fallas no anda en busca de trucos él le cree a Dios y asunto terminado y simplemente sigue adelante ven allí está el creyente el incrédulo se harta rápidamente y no puede permanecer para oír ni 10 minutos del mensaje él tendrá que levantarse e irse eso es contrario a su credo y sencillamente no tendrá nada más que ver con eso así que él se va entonces el manufacturado permanece bien aferrado ese Judas ven ese es el engañador ese ese es el pillo si me toca usar tal palabra Judas él permanece por allí este es el tiempo en algún momento estos manufacturados llegan a ser muy populares entre la gente eso es cierto estos manufacturados ven algunos son hombres poderosos educados con doctorados grandes salarios tienen de todo algunos son hombres importantes astutos tal como suelen ser los hijos de Satanás miren como Satanás llegó allí y estuvo de acuerdo con toda porción de esa palabra y solamente esperaba hallar ese punto débil en Eva en el cual pudiera mostrar su poder para engañarla para traicionarla ese fue ese fue Satanás y aquí encontramos a Satanás en la forma de Judas en esa edad ese fue Satanás en la primera edad ¿cómo era él? estaba de acuerdo con la palabra hasta que llegó a una cosita está buscando hallar un lugar donde él pueda usar una debilidad y eso es exactamente lo que el Judas encuentra hoy él vendrá a la reunión y observará alrededor hasta que pueda encontrar esa pequeña debilidad en la cual él ajá allí está eso es ven o es de esa manera que se hace ven es así exactamente muchos de ustedes recuerdan aquella noche allá cuando ese hombre salió a la plataforma él pensaba que se trataba de telepatía mental para leer las tarjetas de oración y cómo es que pensó que lo había descubierto en ese momento hermanos él estaba seguro que lo tenía y él pasó aquí él perteneció a una iglesia que no creen en estos en el evangelio en el evangelio completo y él subió a la plataforma yo estaba cansado ya me iban a llevar eso fue en Windsor Ontario estaba allí justo al otro lado de los Estados Unidos directamente desde Detroit a Windsor al gran auditorio y este hombre subió allí con un traje gris y una corbata roja un hombre de apariencia inteligente bastante inteligente él vino a la plataforma y yo él se acercó y yo le dije bien solo deme su mano le dije estoy cansado he visto muchas visiones deme su mano y en ningún momento me fijé en el hombre y él puso su mano sobre la mía y dije señor usted no tiene nada siga su camino él dijo pues si tengo algo y yo dije permítame mirar allí le dije no señor no hay ni una señal señor usted es un hombre sano él dijo vaya y vea mi tarjeta de oración le dije no me interesa lo que usted puso en su tarjeta de oración dije yo no tengo nada que ver con la tarjeta de oración sin pensarlo ven ustedes yo estaba cansado y agotado y mi pero la gracia de dios ven ustedes aún estaba allí recuerden si él lo envía a uno es su obligación cuidar de uno no es mía es él él envió eso yo solamente debo pararme firme sobre lo que es verdad cuando Moisés tiró su palo y se volvió culebra y los magos hicieron lo mismo que más podía hacer Moisés sino pararse allí y esperar por la gracia de dios eso es todo fue igual él llevó a cabo los mandamientos y ustedes bien saben lo que sucedió no es así ven este hombre dijo pues dijo si hay algo mire mi tarjeta de oración le dije bueno quizás usted tuvo mucha fe y eso lo hizo sin pensar ven ustedes yo había sin ni siquiera prestar atención entonces se desabotonó el saco e infló el pecho él dijo allí está la cosa a la audiencia y pensé ¿qué está pasando aquí? él miró alrededor dijo allí lo tienen dijo ¿ven el truco? ese es el Judas un hombre religioso un predicador de una gran denominación dijo allí está la cosa yo tuve mucha fe ahora él se ha debilitado tanto que no puede captar la telepatía ven ya no le llega y en ese momento dijo no es porque yo haya tenido tanta fe dijo yo puse eso en la tarjeta de oración y ahora él ya no puede captarlo ven ustedes dijo ese es el truco y yo pensé ¿qué está sucediendo? entonces descendió la gracia de Dios le dije señor ¿por qué ha puesto el diablo en su corazón tratar de engañar a Dios? era un Judas moderno le dije usted es de la iglesia de Cristo oh discúlpenme ya lo dije usted es un predicador de la iglesia de Cristo usted pertenece a la iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos y aquel hombre sentado allá con un traje azul y su esposa y la esposa de él sentados allí se sentaron a una mesa anoche con una cosa verde encima como como un mantel así y allí se propuso usted que esto era telepatía y que iban a venir esta noche ese hombre allí se puso de pie él dijo esa es la pura verdad Dios tenga misericordia de mí le dije señor usted escribió tuberculosis y cáncer en esa tarjeta y ahora los tiene eso ahora es suyo él me agarró del pantalón dijo yo no le dije no le puedo ayudar pase eso queda entre usted y Dios usted escribió su perdición allí mismo en su tarjeta y eso le dio ese fue el desenlace ven manufacturados engañadores queriendo encontrar alguna falla en Dios y su palabra esos son los Judas son esos ven ustedes como terminó Judas ven como terminó ese individuo así sucede con los manufacturados ven manufacturados o a veces altamente educados surge un gran reto entre la palabra y su credo y cuando sucede ellos se venden a su denominación exactamente como lo hizo su precursor Judas Judas se vendió a su denominación vendió a Jesús la palabra a su denominación y traicionó a Jesucristo después de que él reclamó ser parte de ello ministros muchas veces reclamando ser siervos de Cristo y cuando la palabra es plenamente identificada siendo vindicada para ese día de que es el mensaje de la hora y ellos se venden allí por popularidad a su denominación exactamente como hizo Judas traicionó a Jesús entregándolo a los fariseos y saduceos ese espíritu no muere por tanto eso está hoy entre los creyentes incrédulos y manufacturados ven es exacto llegó hasta allí y vendió a Jesús por 30 piezas de plata y muchos hombres lo harán hoy por un boleto para comer por 100 dólares adicionales a la semana es verdad niegan al Dios que está parado entre ellos que compró sus vidas y que tiene la plenitud de la palabra y ellos dicen oh esos días de los milagros han pasado o Dios no necesita tales cosas como esas hoy día ven o yo creo en Jesucristo el Hijo de Dios Ave María Madre de Dios bendita eres entre todas las mujeres todas estas otras cosas que ellos dicen y algunos dicen yo creo en el credo de los apóstoles yo creo en Dios el Padre Todopoderoso creador de los cielos y la tierra yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana todas estas cosas díganme ustedes cuando un apóstol haya tenido un credo como ese si los apóstoles tuvieron algún credo está escrito en Hechos 2 38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo si entre ellos hubiera algún credo fue ese ellos no tuvieron ningún credo fue la palabra correcto y todavía permanece igual esa es la receta para la cura de la enfermedad del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo arrepentíos y sean bautizados para perdón de los pecados ven y recibiréis el don del Espíritu Santo pero ellos se venden como Judas ese es el manufacturado algunos son gente muy talentosa y este manufacturado vigile bien a ese individuo ese es el individuo astuto este otro tipo que se ofende rápido y se levanta y se marcha la primera frase que no le gusta no le preste atención a él para comenzar solo es un incrédulo pero cuando ustedes vean a este individuo al manufacturado que se aferra ven ese es el Judas ese es él como grandes talentos voy a mencionar nombres aquí lo cual realmente no debo hacer pero de todos modos los voy a mencionar para que ustedes lo sepan como Elvis Presley Red Foley Ernie Ford Pat Boone Elvis Presley un pentecostal Pat Boone de la iglesia de Cristo Red Foley un diácono en la iglesia de Cristo y creo que Ernest Ford es un metodista y todas esas personas con esos talentos inteligentes apareciendo por la televisión y la gente dice mire no son ellos religiosos ellos cantan himnos eso no significa nada si señor engañando al mundo y que ganan con eso Judas ganó 30 piezas de plata Elvis una flota de Cadillacs y 100 o 250 millones de dólares o millones de dólares por sus discos y esas cosas Pat Boone y los demás no me interesa que iglesia pertenecen y todo lo demás eso es hipocresía es una cosa fingida eso solo es una máscara lo cual sus vidas prueban que eso no es lo correcto es cierto luego hay aquellos con talentos de grandes organizadores en la sabiduría mundana ellos predican el evangelio o eso reclaman hombres inteligentes intelectuales escuchen un hombre que es entrenado en ese campo él no es un predicador es más bien un conferencista ese es el gran problema de hoy tenemos conferencistas Jesús nunca dijo vayan y entrénense para hacer esto él dijo vayan a predicar el evangelio y estas señales seguirán la predicación ven eso no es instruir a un conferencista que puede pararse y oh vaya colocar allí cosas floreadas hacerlo sentir como que uno está en la presencia de un arcángel eso no es teniendo apariencias de piedad ven ustedes ese es un conferencista no es el Espíritu Santo en acción un hombrecito que ni sabe el ABC quizá venga con el poder de la fe con la palabra y hacer al Espíritu Santo obrar cosas de lo cual aquel hombre no conoce y que él niega ven allí lo tienen personas extraordinarias sí señor entonces son organizadores son prósperos exitosos inteligentes en la sabiduría mundana exactamente igual como Satanás lo hizo con Eva aquella pequeña mujer indefensa él vino directamente a ella y trató de venderle la idea que sería mucho más sabia de lo que era y eso era lo que ella estaba buscando en vez de quedarse justo con lo que decía la palabra él quería venderle la idea de que ella sería más sabia y ella compró su producto y hoy todavía están haciendo lo mismo la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios sí señor no señor oh hermano exactamente lo mismo por lo cual se vendieron los fariseos y lo cual hicieron ven por la sabiduría que poseen no obstante niegan la plenitud de la palabra de Dios cuando les ha sido correctamente probada y ha sido vindicada para ellos aún intentan encontrar algo y creen que es un truco ellos no están convencidos en sus mentes ellos no lo pueden creer uno puede decirles algo y vuelven uno les dice otra cosa y vuelven otra vez y ellos solo uno logra que se les ancle ven y vigílelos ellos están esperando el momento tan solo una falla es todo lo que quieren es por eso de no haber sido por la gracia de Dios todas mis evasivas hubieran sido descubiertas si las tuviera ven es la gracia de Dios pues no hay evasivas en la palabra de Dios solo el evangelio puro siempre le he dicho a cualquiera si usted me ve enseñando o haciendo algo que no esté exactamente con la palabra de Dios venga y dígamelo aquí está lo que cubre las fallas que ustedes andan buscando solo pongan la mirada en eso y ustedes no verán fallas porque no hay fallas ahora recuerden Judas creyó que encontró una este otro individuo creyó que él había encontrado una muchas veces ellos piensan que la encuentran pero luego se prueba que no es así esos son los manufacturados hipócritas están al 95% en la palabra Eva también pero 99 con 9 décimas y fue en esa décima la que causó toda muerte y tristeza esa es una cosa que condena a la organización y a lo demás porque ellos no toman toda la palabra de Dios esos son los manufacturados hallamos que siempre ha sido así pero niegan la verdadera palabra vindicada estos siempre han estado en cada generación los encontramos a cada paso y también son muy religiosos ahora ya casi estoy para terminar porque ya me he tomado otra media hora nos damos cuenta que Jesús nos ha advertido de estos postreros días y de esta clase de personas de que ellos serían tan semejantes a lo verdadero que hasta engañarían absolutamente a los mismos escogidos ¿cuáles son? esos son los judas la gente que alcanza tal altura miren ellos 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 incluso pueden llorar gritar reclamar echar fuera demonios de todo y luego se dan la vuelta y niegan la palabra exactamente ellos tienen una apariencia de piedad ellos 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 casi fíjense hasta donde llegó Judas el espíritu de Judas subió a las alturas del evangelio hasta el lugar de Pentecostés pero cuando llegó el tiempo de su bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas otras cosas que van con el bautismo del espíritu santo él se salió él mostró sus colores y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta que llega esa verdad luego ella se echa para atrás como el espíritu que está sobre ellos que precursó la venida de ellos así como Juan precursó la venida de Jesús ahora usted dice Jesús dijo que serían muy semejantes ahora escogidos esa es la clase que ha tenido su nombre en el libro desde la fundación de la vida que creen o desde la fundación del mundo que creen toda la palabra de vida esos son los escogidos ahora vigilen estas personas y digo esto con reverencia y respeto con el amor de Dios si no es así yo 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 mismo necesito un llamado al altar fíjense Jesús dijo que engañarían a los mismos escogidos ahora esos no serían los metodistas esos no serían los bautistas para empezar sabemos que ellos son incrédulos sino que es la organización de los pentecostales que se hicieron parte de esa denominación trazaron sus líneas sin la palabra y trazaron una línea y establecieron su propia organización y la acercaron dejando por fuera la palabra ellos engañarían a los propios escogidos por su semejanza tan perfecta dicen ellos lloran claman saltan ellos reclaman tener servicios de sanidad así también con Judas y con todos los demás cuando ellos salieron regresaron regocijándose y todo y hasta tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del cordero pero recuerden la novia no 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 resucita en ese grupo ella se va en el rapto en el juicio el tribunal estaba listo y los libros fueron abiertos de los malvados y luego otro libro que es el libro de la vida este fue abierto y allí estaba la novia para juzgar eso ven ven otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida eso significa las ovejas a un lado y los cabritos al otro vean la gente que murió en el pasado nunca tuvo la oportunidad esos son los que serán separados pero ahora fíjense engañarán a los propios escogidos vigile a ese grupo ese es aquel grupo que sigue de cerca si hermano aleluya si gloria a Dios y en el corazón uno ve el por qué lo están usando a uno lo invitan a uno a su iglesia con qué fin para atraer una multitud para desangrarlos de todo el dinero que más puedan piensan ustedes que no sé eso tal vez ellos piensan que yo no lo sé pero sí lo sé Jesús sabía desde el principio quién era el engañador ven pero qué hizo él solo esperó hasta ese tiempo eso es lo que nosotros debemos hacer siempre esperar hasta ese tiempo no se mueva usted por su propia cuenta espere hasta ese momento teniendo apariencia y van allí a la par ese es aquel grupo engañoso vigilia ese engañador a ese grupo allí no al no al creyente no al incrédulo sino a ese manufacturado oh hermano qué están haciendo se entrelazan allí como la cizaña hasta que piensan que pueden encontrar algo sacándole a la gente cada centavo que más puedan ven y luego amontonándolo en estas grandes organizaciones las cuales están en completa oposición y ellos lo saben ven ellos lo saben y no importa lo que uno diga ellos siempre han prevenido a su gente antes de que uno llegue no oigan eso un hombre tuvo la audacia de pararse allí en Ohio justo cuando el hermano Kir fue sanado este salió allá a la plataforma y dijo ahora el hermano Branham es un profeta no cabe duda alguna cuando está bajo la unción pero ahora dijo cuando le deja la unción dijo no vayan ustedes a creer su enseñanza porque está errada y él no sabía estando yo en mi habitación el señor me lo reveló y fui directamente allí y muchos de ustedes estaban allí y dije ¿por qué habría de decir un hombre una cosa como esa cuando la palabra ahora fíjense yo nunca dije que era profeta él lo dijo y el profeta la palabra profeta vidente en el antiguo ahora la versión en el inglés de profeta significa un predicador pero el vidente en el antiguo testamento era un hombre que tenía la interpretación divina de la palabra y la prueba era que la palabra venía a él y veía eso de antemano era por eso y que un individuo diga que un hombre es un profeta luego diga que su enseñanza no es correcta si ese no es un engaño para sacarle el dinero a la gente entonces ¿qué será? la hora está cerca cuando esa cosa será expuesta seguro pero es esa clase ese ese manufacturado que le da uno una palmadita en la espalda y le dice hermano igual como Judas pero recuerden él ya sabía desde el principio él aún lo sabe sí señor recuérdenlo también todos aquellos que están escuchando esta cinta eso es verdad ustedes están en una de esas clases eso es exactamente la verdad ya vamos a terminar toda persona que está aquí presente toda persona que escuche esta cinta y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo estas cintas aún vivirán esa es la verdad ven y ustedes están dentro de una de estas clases ustedes tienen que estar en una de ellas eso es exacto no pueden escapar de eso ustedes están dentro de una de estas clases y ahora que identifíquese con algún personaje de la Biblia que haya creído donde usted creyó la palabra cuando fue vindicada como lo he probado en esta noche que ha sido la palabra vindicada siempre siempre contraria a la creencia popular si usted hubiera vivido en los días de Noé pues permítame preguntar qué lado hubiera tomado usted el lado de la iglesia o el lado de Noé el profeta ven si usted hubiera vivido en los días de Moisés hubiera usted creído el mensaje de Moisés después de haber sido probado y vindicado por Dios o si hubiera ido usted con Corea y Datán y los demás que decían tú no eres el único hombre santo hay otros que pueden también hacer estas cosas que tú haces ven usted tendría que ser alguno y usted lo es en esta noche o hubiera usted permanecido con Daniel o con la iglesia que estaba allá en la fiesta que estaba teniendo Nabucodonosor ven hubiera estado usted afuera o hubiera estado usted en el festín esa esa gran cosa que estaban teniendo hubiera permanecido usted con Elías aquel hombre parado solo llamado un cascarrabias un hombre que había perdido la razón y parado en la cima de algún cerro con su cabeza brillando allá bajo el sol con un palo torcido en la mano y que los pájaros lo alimentaban ajá algún cascarrabias o si hubiera quedado usted con los sacerdotes y todos esos allá con Jezabel y con el resto de esas mujeres vestidas a la moda y Elías parado allá regañándolas tan duro como podía ¿a qué lugar hubiera llevado usted a su esposa? solo piénselo solo imagínese usted mismo en esta noche en los días de Jesús hubiera usted permanecido con este muchacho que no tenía credenciales él no tenía afiliaciones denominacionales le preguntaban de qué escuela vienes no te tenemos aquí en nuestro registro ¿cómo consigues esta sabiduría? ¿cómo has aprendido si nosotros no te hemos enseñado estas cosas? ¿de cuál escuela vienes? ¿eres metodista presbiteriano o bautista? él no era nada de eso es correcto él era la palabra eso es exactamente correcto hermano usted o si hubiera puesto usted del lado de los fariseos con la creencia moderna del anciano sacerdote humilde que aparentaba ser tan bondadoso y amable y con la organización que se levantó desde el concilio de Nicea o desde que la organizó Lutero o en cuál en cuál grupo se hubiera encontrado usted hubiera estado usted en el con cuál grupo hubiera estado usted si hubiera parado usted con la palabra al verla vindicada y probada ante usted de que era el mensaje del día o hubiera usted tomado la posición de la iglesia ahora solo imagínese usted mismo en esta noche hubiera estado usted con los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús y todas estas cosas misteriosas cuando él clamó tan fuerte contra esos predicadores y dijo ustedes son un nido de víboras esos ancianos predicadores sinceros que estudiaban esa palabra les dijo ustedes no son más que una cueva de ladrones y ustedes ustedes están llenos de huesos de muertos ustedes no son más que paredes blanqueadas ven generación de víboras hubiera permanecido usted con un hombre de cabeza caliente como ese quien se paró allá y reprendió destrozando dijo cuál de ustedes puede acusarme a mí de pecado si yo no hago lo que el padre me ha dicho ellos dijeron presten oído ese hombre tiene un espíritu maligno está loco él está demente él él tiene un espíritu del diablo ven ahora cómo él hace eso ese es un espíritu de adivino que tiene uno lo sabe qué es él su madre lo concibió antes de casarse con su esposo ven ven por cuál escuela pasó él no tenemos ni tan solo un registro de que él haya asistido a la primaria y sin embargo cuando tenía 12 años él asombró y confundió a los sacerdotes con la palabra de Dios ven de qué escuela vino de la escuela de arriba ven cuando vierais al hijo del hombre descendiendo de arriba de donde vino ven esa fue su escuela pero si hubiera quedado usted con los apóstoles al lado de un hombre como ese cuando llegó el enfrentamiento o realmente si hubiera marchado usted con los 70 y dicho pues nos regresaremos a nuestra iglesia si así es como vas a enseñar diciendo dice que tú eres el hijo del hombre cuando después de todo quién eres tú qué eres un hombre igual que yo yo comí contigo y ahora quieres decir que eres algo te he observado yo he visto tus debilidades te he visto llorar te he visto hacer esto aquello y lo otro yo te he observado cuando anduviste con nosotros por el desierto y todo eso tú solo eres un hombre y dices que has bajado del cielo eso es demasiado para mí hubiera usted subido con ellos o si hubiera usted marchado con los 70 o si hubiera ido usted con los apóstoles y Cristo cuando San Martín trató de llevar a cabo el bautismo en el nombre de Jesucristo en la iglesia cuando intentó seguir aferrado a las señales y maravillas y a esas cosas y que la iglesia católica condenó al hombre y ni siquiera lo reconoció para nada y lo echaron hubiera usted permanecido al lado del credo católico o si hubiera parado con San Martín cuando él se negó a poner todas estas clases de imágenes de personas muertas y a adorarlas adorar esas imágenes y todo eso cuando él rehusó los dogmas que fueron agregados él dijo que la palabra sea la verdad entonces Dios lo vindicó con grandes señales y maravillas y lo que él predijo llegó a suceder y en todo lo que hizo él caminó en el espíritu de Dios y lo comprobó y ninguno de esos sacerdotes ni nadie pudo hacer nada al respecto hubiera escogido usted su lado y andado con San Martín o si hubiera ido usted con el credo católico ahora la palabra ahora la palabra de Dios o los dogmas de la iglesia están ante ustedes podrán ustedes recibir y aceptar los dogmas de la iglesia o recibir lo que dice la palabra recuerden en todas las edades ha sido igual como es ahora mismo siempre hay una creencia popular entre el pueblo y siempre ha sido tan solo un poquito contraria a la verdadera palabra recuerden nunca ha sido simplemente negarla abiertamente oh no el anticristo no niega la palabra seguro que no él dice que la cree pero solo que no toda como está aquí escrita ven ven satanás le habló a eva eva la creyó toda menos esa pequeña cosita que él le dijo ellos la toman toda menos solo una cosita quizá sea lo de ir a la pila bautismal podría ser otra cosa uno tiene que aceptarla toda tal como está aquí ven tal como ha sido dicho aquí puede hacer que le cause volver a repetir algunas de las primeras obras pero será solo como lo dice la palabra esta ha sido la trampa de satanás desde cuando primero la usó con eva descreer solo una partecita de la palabra y siempre separa estas tres clases de personas la palabra separa a estas personas en cada edad ha sido de esa manera en cada edad que ha habido ha sido de esa manera cuando Dios envía algo a la escena y que claramente lo identifica como su palabra entonces están aquellos que siguen que reclaman ser creyentes y lo son están aquellos que por ninguna razón vuelven atrás ellos creen la palabra siempre y cuando uno permanezca en la palabra ellos la creen pero cuando eso viene un poco contrario a lo que creen sin importar cuánto lo identifique Dios ellos dicen bueno yo 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 no estoy seguro de eso ese es el incrédulo o seguirá usted hasta ver que tiene la oportunidad de decir ajá aquí lo tienen un Judas que le enterrará el cuchillo a alguien por la espalda como lo hizo aquel yo sabía que tarde o temprano eso iba a salir allí lo tienen ese es el manufacturado todo cada parte de eso lo vemos en la Biblia un muchachito en una ocasión acá en Kentucky criado bien adentro en las montañas él él nunca había estado en donde había un espejo tenían un pedacito clavado en un árbol pero él nunca se había visto él vino a la ciudad de Louisville según cuentan y se quedó con la hermana de su madre y ella vivía en una de esas casas elegantes en una casa estilo antiguo cuando entraron en una de las las alcobas que tenía una una puerta con un espejo a lo largo de arriba hasta abajo sobre la puerta ven y cuando el pequeño comenzó a correr por la casa él se detuvo Juanito vio a Juanito ven y él se rascó la cabeza y Juanito en el espejo se rascó la cabeza él se rió y Juanito en el espejo se rió él brincó y Juanito en el espejo brincó ven él se arrimó allí cerca pensó que era otro niño con el cual podría jugar entonces se acercó allí directamente le dio un golpecito al vidrio él se dio media vuelta y sus padres lo estaban observando él dijo mamá ese soy yo ahora mírese usted en esto y cuál es usted cuál de estos Juanitos está personificando usted cuál es usted ven usted es uno de ellos ese es uno de ellos uno que regresaría con la primera falla que encuentra lo cual usted llama una falla ven examinen eso con la palabra y vean si es correcto si la palabra prueba todas las cosas ven examinen todas las cosas por la palabra Jesús dijo que lo hiciéramos sí señor retenerlo bueno esto es exactamente lo que él dijo mire ahora en el espejo de la palabra de Dios en las otras edades y vea con cuál de estos tres grupos estaría usted identificado ahora solo piense si usted hubiera vivido en los días de Noé si usted hubiera vivido en los días de Moisés si usted hubiera vivido en los días de Jesús o en una de ellas cualquiera que fuera piense simplemente con cuál grupo se hubiera identificado usted medite en eso esta noche entonces en cuanto a ahora mismo ahora solo piénselo esto es profundo y no lo vaya a pasar por alto su condición presente ahora mismo le prueba con cuál grupo se hubiera asociado usted allá en aquel entonces ahora ustedes son sus propios jueces eso prueba lo que son reverendo ministro con qué grupo se hubiera asociado usted cuando Jesús hizo aquella declaración que fue tan difícil de creer con cuál con cuál después que había sido claramente identificado que él era la palabra ven y aún esa declaración usted nunca había oído algo así el hijo del hombre qué diréis si él subiera al cielo de donde vino y usted pudo haber dicho pero yo sé dónde nació él conozco a su papá conozco a su mamá y ahora nos dice que él va a subir al mismo lugar de donde vino eso hubiera sido demasiado para usted no es así señor hubiera sido un poquito demasiado para usted usted no hubiera podido digerir eso tal vez sea igual hoy entonces miren el espejo de la palabra de Dios y vea dónde está parado usted oh engañador de hombres nunca vaya usted a hacer eso mire usted se encuentra en una de estas clases en su condición actual ahora mismo en su modo de pensar actual lo cual ustedes aquí en esta audiencia visible y ustedes que estarán en la audiencia no visible a través de esta cinta la condición actual de su mente después de oír esta cinta les prueba a ustedes en cuál clase se encuentra eso les dice exactamente en dónde están si usted es un creyente en la palabra y se quedará con ella o si usted se marcharía o si apagaría esa cinta ven eso lo demuestra por lo que usted esté haciendo usted no lo quiere escuchar y la apaga diciendo no quiero escuchar eso ese ese es aquel incrédulo ven usted no se detendrá para examinar y ver si es verdad o no ven o simplemente anda rondando por allí procurando hallar alguna falta en eso sabría también entonces dónde usted se encuentra eso se lo dice Dios nos ayude a creerlo y a pararnos en eso y a ser leales a eso y a obedecer la palabra porque Él es la palabra ¿lo creen ustedes? vamos vamos a orar amado Padre Celestial que difícil es a veces decir estas cosas y saber que quizás decenas de millares de personas oirán esto por medio de la cinta a medida que salen por el país y alrededor por el mundo no obstante amado Dios es la verdad esto es muy cierto yo oro Señor primero limpia mi corazón oh Señor pruébame examíname solo fija tus ojos en mí Señor soy débil yo yo estoy estoy cansado estoy estoy agotado tengo la garganta ronca mis mis labios están están algo quebrajados y y mi cuerpo se está gastando estoy envejeciendo y y ya no habrá muchas ocasiones más Señor quizás no muchas salidas del sol para para cuando yo yo esté partiendo y entonces examíname ahora Padre y si si hay algo que yo esté haciendo mal y no lo sé tú tú solo revelamelo Señor tú tú muéstrame yo yo estoy dispuesto ahora a corregirlo todo me miro a mí mismo allá en el espejo de la palabra de Dios ¿dónde me encuentro yo? ¿veré mi imagen reflejando a Jesucristo? ¿será esa la persona que veo reflejada en el espejo? ¿vería uno de los creyentes del Antiguo Testamento? ¿o quizás de los creyentes del Nuevo Testamento? ¿veré yo un manufacturado? ¿me vería a mí mismo como un incrédulo que no se quedaría a escuchar la palabra y antes escogería la idea denominacional? ¿me veré yo merodeando por allí buscando encontrar una pequeña falta? Señor si es así solo solo límpiame Señor permite que mi corazón sea limpio y puro siendo que esta es mi vida Señor yo ella yo quiero que sea correcta no hay por qué hacer esto a medias si hay una manera de lograr esto completamente yo yo quiero que sea arreglado correctamente Padre no solamente eso sino que yo estaría guiando mal a los hombres y equivocadamente a las mujeres y a la gente que amo y que me ama entonces yo estaría equivocado y Padre si existiera algo si en esta noche yo pensara que alguna iglesia denominacional estuviera en lo correcto o que el concilio de iglesias estuviera correcto o que la mayoría de la gente tuviera la razón Señor Dios ayúdame a ser suficientemente hombre y ser lo suficiente cristiano para admitir mi error y pararme aquí y enviar a estas personas hacia donde yo crea que estuviera lo correcto límpiame permíteme escudriñar y ver pero cuando se trata de esas cosas Señor hasta donde yo alcanzo a verlo tienen esas apariencias y niegan la palabra y uno se lo puede decir y sin embargo dicen pues eso no importa eso pues Dios no requiere eso ahora Señor yo creo que tú eres el mismo Jesús eres el mismo Dios que siempre lo has sido aún eres Dios y no cambias yo creo que esta Biblia es tu palabra y yo creo que tú y tu palabra son lo mismo y oro Dios que nos des de tu Espíritu Santo para vivificar la palabra para darnos el poder vivificante que algún día cuando la vida llegue a su fin y hayas terminado con nosotros que entonces seamos vivificados y ascendamos al cielo en donde estábamos en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo Dios concédelo perdona nuestros pecados Padre si hubiera hombres o mujeres aquí que se encuentran en esa otra clase que no sea la de verdaderos creyentes en la palabra Dios limpia sus corazones si hubiera algunos escuchando la cinta o que escucharán oro por la limpieza de sus corazones que tú los limpies Señor yo yo no quiero verlos perdidos Dios oro para que tú tú nos ayudes a entender que un mal no no corrige otro mal solo hay una manera de hacerlo esa es apartando ambos males y corregir la costa y oro Padre que nos concedas eso por Jesucristo nuestro Señor con nuestros rostros inclinados nuestros corazones inclinados quiero que se detengan ahora solo por unos minutos cuando yo vi la visión del infierno siendo un muchachito los horrores allí bueno quizás esté errado en esto tal vez haya sido solo una premonición es posible no lo sé pareció que estuve en un lugar era tan natural después no hace mucho fue cuando vi el lugar de los benditos cuando yo estaba en la región de los perdidos grité oh Dios nunca permitas que una persona venga aquí no se puede no hay lengua que les pueda describir los horrores allí no hay manera en que yo pudiera contarles si ustedes creen que existe un infierno ardiente lleno de fuego y azufre ese sería un refrescante prado verde al lado de los horrores de esta condición perdida y de la miseria que está que está asociada con ese lugar y si yo tratara de hablarles de cosas mucho más allá del entendimiento de un humano aún no podría describir el lugar de los benditos de lo lleno de paz para jamás morir jamás envejecer jamás estar enfermo siendo jóvenes para siempre saludables siempre y para jamás morir vida eterna en la bendita juventud y sin pecado ni ninguna otra cosa no sencillamente no hay manera de describir eso aún San Pablo dijo cosas que ojo no vio ni oreja oyó ni han subido en corazón de hombre uno ni siquiera puede entender eso no hay manera de explicarlo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman y ahora siendo que esto es realmente la verdad para los que están aquí en la congregación no visible nosotros estamos identificados aquí en esta noche en una de estas clases o somos creyentes genuinos examinen eso con la palabra si la palabra dice cierta cosa y la iglesia dice algo diferente cuál escogería usted mire en el espejo de la palabra de Dios y vea en qué clase se encuentra usted y si usted no lo está en esta noche para ambos aquí en la congregación no visible si no están si ustedes no están en esa clase creyente podría yo ofrecer ahora solo una oración por usted para que entre en ese grupo creyente y le mostrarían ustedes eso a Dios con sus rostros inclinados con sus corazones inclinados sus ojos cerrados y delante de Dios a veces las personas se sienten un poco temerosas ustedes saben de levantar las manos temerosos que el vecino pues no deben sentirse de esa manera sino que ellos ellos deben estar dispuestos a permanecer de pie y decir yo yo estoy equivocado estoy equivocado el que el que encubre su pecado no prosperará pero el que confiesa su pecado alcanzará misericordia ven que es pecado incredulidad incredulidad en qué la palabra ahora si usted no está en esa clase y hay cosas que que usted ve en la Biblia que usted sencillamente no en su en su en su intelecto usted no las puede ver usted solo usted sabe que la Biblia lo dice pero usted sencillamente usted no puede entenderlo y sin embargo está dispuesto diga Dios dame el entendimiento yo te obedeceré levantaría la mano y diría recuérdeme mientras oramos Dios le bendiga Dios le bendiga que bien ven realmente piénselo habrá algo en la Biblia que yo yo francamente que yo francamente no sé yo yo temo encontrarme en una de esas otras categorías quizás me encontraré con los 70 que yo sencillamente hay algunas cosas que yo es demasiado difícil que yo entienda cómo es que es que Dios haría estas cosas cómo él pudo ser cómo Jesús pudo ser igual el por qué por qué de estas cosas yo yo no lo entiendo yo quiero entenderlo yo yo quiero creerlo y Dios ayúdame con mi incredulidad yo yo quiero ser parte de eso yo quiero ser partícipe de la palabra quiero que haya amor en mí si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros entonces pedid lo que queráis San Juan 15 sabemos que eso es verdad miren si permanecéis no es entrando y saliendo entrando y saliendo sino si permanecéis en mí y él es la palabra y ella permanece en vosotros entonces pedid lo que queréis y os será hecho vosotros lo tendréis el que recibe mis palabras y cree al que me ha enviado ha pasado de muerte a vida pero ¿podrá usted primeramente recibir la palabra? ¿puede usted recibir la palabra? ¿la palabra completa? ¿la plenitud de Cristo? Cristo es la palabra ungida Él es la palabra ungida Cristo significa el ungido la palabra ungida para aquel día hecha manifiesta el Salvador el Redentor allá fue cuando Él había de venir y Él fue aquella persona ungida para tomar ese lugar hoy es el Espíritu Santo en los últimos días para hacer brillar las luces de la tarde restaurando de nuevo la fe que ha sido pisoteada a través de las denominaciones condenando a las denominaciones y regresando a la fe original con la fe original de la Biblia la Biblia original creyéndole toda palabra no agregándole y haciéndola decir esto y decir aquello sólo háblela así como está dicha y usted querrá creerla de esa manera habrá alguno que en ningún momento haya levantado las manos que le gustaría levantar las manos y decir Dios acuérdate de mí Dios la bendiga señora Dios la bendiga jovencita Dios la bendiga a usted a usted muy bien Dios te bendiga pequeñito Dios le bendiga a mi hermana yo lo quiero a Él que Dios le bendiga hermana acá a mi derecha y le bendiga a usted allá atrás yo quiero y Dios le bendiga joven y a usted hermana por acá a usted hermano por este otro lado el Señor le bendiga Dios le bendiga a usted allá atrás sólo acuérdate de mí Señor ahora recuerden ustedes no están levantando sus manos para mí es para Él ahora mismo directamente frente a mí allá atrás el Señor ve su mano aun si se me pasa Él la ve Él conoce su corazón Él sabe lo que late allí Él conoce su objetivo Él conoce cuál es su motivo hacia ese objetivo Dios le bendiga hermano alguien más yo quiero creer toda la palabra Dios le bendiga muy bien Dios le bendiga ayúdame Señor ayúdame el Señor ve sus manos sí Señor así es hay cosas que yo yo no puedo entender yo yo no quiero ser un incrédulo aunque no las entiendo quiero creerlas de todas maneras estoy dispuesto a decir Señor Dios eme aquí yo quiero creer ayúdame con mi incredulidad Señor Dios le acompañe Dios le bendiga muchas muchas manos están alzadas y aún continúan subiendo usted dirá hermano Brannan ¿ayuda en algo eso? levante su mano una sola vez con un verdadero objetivo sincero y correcto y vea cómo se siente al hacerlo usted ha testificado que todavía hay una cosita en su vida usted lo sabe hay una cosita usted no quiere que esté allí pero está allí de todas maneras usted se pregunta cómo poder hacerlo y Señor no permitas que yo sea un Judas no permitas que yo siga en un mensaje solo pensando que algún día una fallita surgirá oh Dios no yo permíteme quedarme correctamente con tu palabra ven o quizás que yo sea un incrédulo que simplemente piense pues si si pues por qué no lo dicen así los demás ven yo yo tampoco quiero ser así yo quiero ser un creyente deseo serlo yo veo la palabra de Dios para la hora yo veo a Dios en ella y Señor hazme parte de esa palabra hazme parte de ella yo quiero ser parte de ella el Señor les bendiga ahora vamos a orar y toda persona ore usted por por sí mismo y yo voy a orar por ustedes saben un día vamos a no vamos a estar juntos aquí tal vez por un tiempo algunos seremos llevados y no estaremos juntos hay muchos de nosotros aquí los cuales estamos envejeciendo algunos de nosotros no sabemos aún los jóvenes mueren a cualquier edad morimos tenemos que ser separados y esto tiene que ser resuelto y usted sencillamente no puede recibirlo allá a medias usted tiene que venir mientras tiene todas sus facultades usted dice bueno un poco antes de morir si puedo verlo no no haga eso puede ser que para ese tiempo usted ni esté en sus cabales usted podría morir antes de llegar a su casa en un accidente podría morir de un ataque al corazón nosotros no sabemos lo que sucederá solo Dios controla eso yo confío que no sucederá así estoy viendo personas aún en la parte de afuera levantando las manos por la ventana ven si Dios bendiga yo yo quiero yo quiero estar correctamente yo 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 quiero estar correctamente y ahora arreglemos eso ahora mismo en este momento usted puede arreglarlo de una vez y desde lo profundo de su corazón sin sinceridad usted dice Señor Jesús no importa lo que sea o lo que otro diga tu palabra será primera en mi vida yo así lo deseo en mi vida tú eres la palabra la Biblia lo dijo y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo sé que los credos y los dogmas que se le han inyectado han convertido eso en un montón de hipocresía Señor límpiame de tal cosa y permítame ser completamente tuyo yo alzo mis manos a ti elevo mi corazón a ti mi voz a ti mi oración a ti Dios sé misericordioso conmigo y las manos mías también están levantadas Señor límpiame oh Señor de toda incredulidad aunque él tal vez no me dé el poder de caminar como enoque y no tenga que morir sino que simplemente al atardecer dé un paseo y me vaya a casa con él no obstante Dios si creo que eso va a suceder porque sé que habrá un rapto en el último día y la obra será cortada y Padre según dice nuestro calendario 36 años más y el trabajo habrá concluido y tú tendrás que venir en algún momento dentro de ese tiempo o ninguna carne será salva y entonces nos es dicho por los cronólogos y las personas que escudriñan tales cosas que estamos absolutamente muchos muchos años más allá adelantados por muchos años ellos nos indican por los calendarios que estamos mucho más avanzados de lo que dice allí quizás nos queden solamente unos 15 o 20 años yo no sé Padre pero sí sé aún de acuerdo a nuestro calendario que ya casi estamos allí veo cómo es que no puede haber esperanza Señor se aproxima un si ellos comienzan a lanzarse esas bombas el uno sobre el otro Señor no 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 habrá ningún frente de batalla ellos ellos se destruirán el uno al otro y Señor eso está esperando allí y aún la Biblia dice que los cielos enteros y la tierra arderán Dios yo veo esa hora llegando pienso en el asesinato del presidente y veo a ese otro hombre malo entrando sin permitirle al asesino tener un juicio y abatirlo en un homicidio a sangre fría oh Dios uno es tan culpable como el otro no tienen derecho de hacer eso la maldad en nuestra propia nación que se supone debe ser una nación cristiana que tan pobre ejemplo somos Señor de cristianos perdónanos Señor de nuestros pecados ayúdanos oh Dios especialmente a tu iglesia a aquellos que están bautizados en ese cuerpo místico de Cristo lo cual es el espíritu que vivifica dijiste tú y así como el hijo del hombre ascendió así su cuerpo ascenderá y él es la cabeza su iglesia es el cuerpo oh Dios es la cabeza que guía al cuerpo permite que el liderazgo de la palabra guíe al cuerpo de Cristo y permite que yo sea parte de ese cuerpo Señor oro por aquellos que levantaron las manos y todos aquí presente y todos los que están más allá a través de las cintas Señor Dios oro sinceramente recibelos Señor escudriña tú sus corazones tú sabes lo que ellos son pero como tu siervo yo yo intercedo por la gente Señor yo yo los amo yo los amo y yo 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 solo trato de hacer esto porque sentí que tu comisión era que yo lo hiciera entonces Padre venme aquí haciendo lo mejor que puedo con perdona mis errores endebles Señor oro para que tú que tú me concedas fortaleza para que yo pueda hacerlo de una manera más clara para la gente ahora acompáñanos aquí en el tabernáculo esta noche fija tus ojos sobre estos Señor aquellos que han levantado las manos en el tabernáculo escudriñame oh Señor y pruébame y si en mí hay algún mal límpiame Padre concedelo limpia esta iglesia limpianos a todos Señor que la palabra se encarne entre nosotros y sea dada a conocer al mundo en este día concédelo Padre porque te lo encomiendo incluyéndome y este texto y con esta audiencia y con tu palabra y tu promesa para la salvación de nuestras almas en el nombre de Jesucristo concédelo Señor que el poder de Dios venga sobre nosotros y nos unja desde el pastor hasta el conseje y a cada persona presente el Espíritu Santo venga y tome su lugar en nuestro corazón y tome toda promesa de Dios y nos revele a nosotros que tu palabra es verdad en el nombre de Jesús yo y mientras tenemos nuestros rostros inclinados puedo quiero que la organista por favor nos diera la nota de este himno puedo oír tu voz llamando donde Él me guíe yo le seguiré donde Él guíe yo le seguiré ¿qué es Él? la palabra I can't hear my Savior call me I can't hear my Savior call me now deny your dogmas take the cross and he that will not take up his cross and follow me el que no toma su cruz y viene en pos de mí la palabra no es digno de ser mi discípulo de regreso a la Biblia es a donde Él le guiará will follow where He be me I will follow where He is me I will follow Ya sea a las aguas en su nombre o al altar para despojarme de mi vergüenza. Eso es, ahora mismo. ¿De cuál lado está usted? ¿Qué ven ustedes al reflejarse en la Biblia, en el espejo de Dios, si estoy siendo juzgado ahora por la palabra? Yo iré con la palabra, sin importar lo que cueste. Estoy pasando por los juicios de Dios. Si tengo que escoger una de estas posiciones, hazme un creyente, la palabra en el fondo. Pues medítenlo muy profundamente ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!